Señoras y señores, el domingo pasado tuvimos el estreno de acá, El Casino. Sí, señoras y señores, después de tanto tiempo sin estrenar una investigación. Espectacular. Tuvimos El Casino y estamos haciendo este análisis, este vivo hoy. ¿Por qué? Porque jugó la más linda, la más hermosa del mundo. No, ¿sí? Jugó Uruguay, la final sub-20 y salimos campeones del mundo. Estamos acá también en honor. La bandera para los gurises me dieron una alegría inmensa. No voy a entrar en eso de, eh, ustedes provincia nuestra, festejan un sub-20. ¿Por qué no festejan también un partido de play? O sea, no voy a entrar. Siempre está bueno festejar. Siempre hay que darle para adelante a la gente joven, a las nuevas generaciones, que se vayan acostumbrando a ser ganadores. Y que, como dijo el negro jefe, los afuera son de palo. Nosotros festejamos lo que queremos. Ya fue. Ya está. Porque vi por las redes un montón de discusiones entre argentinos y uruguayos. Eh, provincia, no sé qué. Pero, loco, o sea, primero, si alguien gana algo, déjalo. Y quiere festejar, déjalo festejar tranquilo. No te metas en la vida de los demás. Y segundo, si te están molestando porque estás festejando eso, cero bola. Hacé la tuya, ya está. Así que, qué bueno. Che, tenemos en este momento, que acabo de ver el mensaje de Elisa, que acaba de renovar suscripción. Muchísimas gracias. Teníamos, el mes pasado, 76 casi suscriptores. Tenemos 46. O sea, vamos, este, así, directo a bancarrota. En cualquier momento. O sea, obvio que debe ser culpa nuestra, que no estamos haciendo las cosas bien. Pero, bueno, bajamos, bajar 30, porque, está, vos me decís, bajás 5 suscriptores, está. Pero, 30, está. Pero, bueno, está, nosotros vamos a seguir. Vamos, poco a poco, dicen acá los catalanes. Bueno, les decía, el domingo, entonces, tuvimos, tuvimos el programa, el casino, que hoy vamos a tener a todo el equipo. Acá los tengo ahí en el, en Camerines, ¿sí? Este, para salir. Y, mirá, qué bien, gracias. Pero, champ, ya suscritos. Ya somos uno menos, 47. Somos 47. Muchas gracias. Y tengo el equipo acá en Camerines. Pero, también les quiero decir un poquito de lo que vamos a ver hoy. Además de hablar de lo que más les gustó, tengo el programa para ir viendo partes que ustedes quieran también. Quiero también decirles que vamos a ver parte del backstage. O sea, vamos a ver, primero, algunas manifestaciones que no se vieron en el programa, que no salieron, que yo después les voy a explicar porque no las puse. Y vamos a ver un poquito, algunos momentos graciosos que no salieron. O sea, parte del programa y momentos que no tenían nada que ver del programa, pero que, bueno, que queremos, vamos a comentar y a contar anécdotas con, con Pau, con Sergi, con Rubén. Jesús se va a unir más tarde. Y está también David. A ver, David, que vio el programa, que había hecho todas esas, este, esas percepciones. Prácticamente el 99%, ustedes lo vieron en vivo, ¿sí? Todo lo que dijo, nosotros básicamente, un poquito más, un poquito menos, lo documentamos. Así que espectacular. Es verdad, es verdad también que el programa no ha tenido muchas visualizaciones. La verdad que para el laburo que dio y para todo lo que conlleva, tiene, creo que, no sé, no sé si llega a 4.000 visualizaciones, que no es mucho, lamentablemente. Pero, bueno, está, este, hoy hablaba con un amigo y me decía, yo veo gente en YouTube que va con un teléfono celular, otro de atrás le tira una piedra y dice, oh, oh, no, y tiene 500.000 visualizaciones. Y digo, bueno, ¿yo qué querés que haga? Yo voy con 5 cámaras, 18 micrófonos, el coso, todo el color, y bueno, y nos ven 4.000 personas. Pero, bueno, está, es así. Ya está, no te quejés, Nacho, no te quejés, no te quejés. Le voy a dar la bienvenida, ¿sí? A nuestro querido, bueno, ya, es como, somos como, ¿no? Tom y Jerry, Timón y Pumba. Ahora no me digan, ¿no? Nacho, ¿quién son Tom y Jerry? Por favor, les pido. Por favor, les pido a la gente más joven. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido medium, el señor David Periles. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Ahí, expectante a ver los comentarios del programa. Estuvo, la verdad, muy, muy interesante. Una cosa que acoto, porque después me olvido, por ahí estaban preguntando, y me comentaron antes también, estudiantes, que les pasó a algunos que la suscripción se les cayó y no se renovaba automáticamente. Les digo por las dudas, porque tal vez más de uno le pasó, que se confió y no se renovó automáticamente. Creo que hay una opción de renovar automático, no sé cómo es, la verdad, la verdad que no sé. Pero creo que los que son, después me corregirán ahí en el chat, los que son por Amazon Prime, creo que es, que no se suscribe automáticamente. Tenés como que estar en drama. Ok, ok. Bueno, muy bien. David, ¿qué te pareció el programa? ¿Lo viste? ¿Qué onda? Espectacular, espectacular. De hecho, tuve clase en medio, entonces vi una parte y una parte después, y llegaron los estudiantes, ¡pah, viste lo que pasó! No me spoilees, le decía yo, porque después lo termino de ver. Claro, y me empezaron a escribir. La verdad que un montón de repercusión positiva por el tipo de manifestación, ¿no? Que bueno, ya comentaremos, pero a nivel de registro, la verdad, increíble. Sí, 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 sí. A ver, a ver. Hubo una persona, me acuerdo, que en YouTube comentó, por ejemplo, Che, pero ni Pedro Amorós tiene esas psicofonías, esto es todo mentira. Incluso hay algunas que están tocadas digitalmente. Y yo le contesté, y después él borró los mensajes. Yo le contesté, le puse primero, ¿es un honor tener mejores psicofonías que Pedro Amorós? ¿No? O solamente Pedro Amorós puede sacar buenas psicofonías. O sea, si vos sos un simple mortal, no podés. O sea, bueno, está. Segundo, y está todo bien con Pedro, incluso lo entrevistamos acá, y yo, al contrario, no tiene nada que ver Pedro, sino que es este tipo que estaba escribiendo eso. Y después le puse, y están todas, todas editadas digitalmente, porque se rueda todo digital, no hay nada analógico. Y después, esto es un programa de televisión, bueno, o de YouTube, en donde yo muestro la parafonía, tal cual al principio, como se escuchó, y después tiene retoque digital. Claro que sí, tiene un aumento de volumen, cuando el aumento del volumen le limpio el ruido. ¿Para qué? Para que el espectador la escuche mucho mejor, o mucho más cómodo. Y hay que acordarse también de que no todo el mundo tiene el mismo reproductor. Hay gente que escucha con auriculares, hay gente que escucha desde la tele, hay gente que escucha desde una computadora. Entonces, yo con el tiempo he aprendido a poner las parafonías, los sonidos, en un volumen que se escuche mínimamente bien en todos los dispositivos, cuando se puede. ¿Y por qué se escuchan tan bien? Porque quien les habla se pasa 18.000 horas limpiando los audios, editando, para que se escuchen bien. Y que entonces me pegan el, por pelota, que venga alguien a decirme, esto es mentira porque se escucha bien. Se escucha bien porque paso horas editando, flaco. O sea, no, no, es una cosa increíble. Algo que acoto, algo que acoto, que algo yo ya te comentaba, no está bueno idealizar a nadie. Pedro Morós o quien fuera. Se pueden equivocar, le va a salir una investigación bien, otra no tanto, va a haber resultados mejores, otros no tanto. O sea, en ese sentido, no creo que alguien, por ser alguien, tenga más probabilidad de registrar algo. Yo creo que puede ir X persona con una grabadora de casualidad, como nos ha pasado Nacho, una persona que va a visitar de turista un museo y graba una voz impresionante. Y no es Pedro Morós ni es nadie. Y es igual de importante. Totalmente. El registro no importa quién lo hagas. Ahora, evidentemente que Pedro Morós tiene una experiencia terrible y está buenísimo. Y él tiene mucho conocimiento y saca buenas parafonías. Está buenísimo. Acá no estamos hablando de Pedro Morós porque es Pedro Morós. O sea, si va David Perilio, va Rubén a tal lado y graba algo espectacular que no lo vamos a escuchar porque no es Pedro Morós, no tiene nada que ver. De hecho, ahí lo que siempre digo es que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Entonces, lo importante es el registro que es lo que hay que observar. El resto sobra. Claro, o sea, pero bueno, yo me quedé contento con el programa por cosas audiovisuales. Por ejemplo, cuando salimos corriendo todos arriba, que estábamos todos abajo y salimos corriendo a ver si había alguien, éramos cuatro personas, cuatro personas, y los audios, había viento y todo, y los audios se escuchaban perfecto. O sea, son cosas que la gente no se da cuenta. Yo me di cuenta, me di cuenta, y el punto de fuga en la entrevista fue brillante. Muy bien, muy bien, bien, feliz, muchas gracias. Porque generalmente, es que esa, generalmente, y ahora lo vamos a hablar con Pau, ahora lo vamos a hablar con Pau, que está ahí ya en Camerines, la gente no se, está bien, porque el show must go wrong, o sea, la gente no comenta cosas de, che, Nacho, qué bien el color, cómo empataste las cámaras, onda, qué bien el punto de fuga que buscaron, no, y está bien, porque la gente quiere escuchar voces, ver fantasmas, pero bueno, nosotros le agregamos un poco de, dentro de los pocos insumos que tenemos, tratamos de agregarle un poco de conocimiento audiovisual, que espero que se note, ¿no? Sí, sí, se notó, se notó, y sobre todo en el sonido, justamente había parte que se movían los trapos, y yo decía, ¿cómo hizo con el audio? No, fue un laburo. De hecho, hay una parte que entrás y decís, bueno, acá hay viento, no sé qué, nada, limpito el audio, espectacular. Che, bueno, escúchame, que tenemos un montón de gente hoy, este, vamos a, a seguir, metiendo gente acá, vamos primero con, con parte del, del equipo, sí, vamos a hacer, ingresar al camarógrafo estrella, que, y bueno, ellos dos, ellos dos fueron estrellas, o sea, salieron más que yo en el programa, nos reíamos de eso, este, así que, vamos a darle un fuerte aplauso, a quien siempre nos muestra, es el responsable de que podamos ver las cosas, y, en este programa en particular, sí que lo recordamos, porque apareció bastante delante de cámara, sé que está muy nervioso, porque está David, este, pero bueno, vamos a darle la bienvenida, a nuestro querido, imposible no quererlo, Pau, salvado, buenas, buenas noches, buenas noches a todos, qué tal, nada, tenía muchas ganas de estar aquí, de comentar todo lo que no pudimos comentar, el, el otro directo, porque había cosas que no se podían comentar, que no había salido aún el programa, y, sobre todo, hablar con David, que le he preguntado a Nacho, y digo, ¿está David o no? porque tengo muchas cosas que comentar, que se me quedaron ahí, y que no podía, estaba nervioso, estaba nervioso, el juvenil, dice, ¿va a venir Messi? ¿va a venir Messi o no? Sí, está Messi aquí, así que, a dar, a dar buen nivel. Che, Pau, estábamos hablando un poco, ¿no? Hablando ahora, que entraste vos como responsable de la fotografía del programa, este, de eso, de que pocas veces, lo que trabajamos en fotografía, tenemos como un reconocimiento. Sí, bueno, pero también te quería decir, que mientras la gente, o sea, nuestro trabajo, si está bien hecho, no se nota. Entonces, si alguien dice, el plano este estaba mal, esto es el oscuro, tal, no sé qué, ahí es cuando tal, pero si nadie dice nada, todo bien. Eso, eso era lo siguiente que te iba a decir, o sea, el, el, el buen trabajo del director de fotografía, es cuando no se nota, es así, es pasar desapercibido, estás agazapado, en la película. Exacto. Ahora, cuando alguien dice, che, pero esto es una porquería, se ve como, ahí, dicen, ¿qué es el director de fotografía? Exacto, exacto. Así que nada, mientras no comenten nada, todo bien. Sí, por ahora, por ahora, vamos todo bien. vamos a darle la entrada también al, bueno, parte de la producción del programa, este programa se vio muy afectado, también, de una forma extraña, no sé si, si es que está Sergi, yo lo veo a Sergi acá atrás, pero lo veo como congelado, no sé si está bien la cámara de Sergi, no sé si, Pau, pudiste hablar con él. Este, bueno, estábamos hablando ahora en privado, que tenía problemas para entrar, pero no sé si he conseguido al final. Yo lo mando para adentro, a ver, a ver qué pasa. Al frente. A ver, Sergi. Hola, no, estoy muerto, estoy muerto. Nos está hablando desde otro plano, Sergi. Al final te quedaste en el baño, ¿dónde estás? Estoy en un plano astral. No sé. ¿En qué fecha estamos? ¿Qué ha pasado? Me escuchás, Sergi, es el SB7, te habla Nacho. Yo os escucho a todos, pero me han timado. Dijo que no se escucha, dijo que no se escucha. Joder. Qué mal, ¿qué te pasó? ¿Estás con un problema de cámara? Voy a ver si ya me lo he dado. Pero no está en la cámara, directamente. Bueno, Sergi, entonces te dejamos un poquito en el banco mientras arreglas tu problema técnico, ¿dale? Avisanos. A veces salir y volver a entrar ayudan. Exactamente. Y bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo. Bueno, él es de ahí, de la zona. Conocía ahí el casino, nos acompañó, estuvo con Sergi, vio un animal. Nuestro querido Rubén, Aibar Martínez. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estáis, amigos? Gracias. Seguidores, público. Un saludo a todos. ¿Qué tal? Y enhorabuena a Uruguay, por esa gran victoria. Muchas gracias, vamos arriba a Uruguay nomás. Pau, estás con la cortadora de pasto de vuelta, te quiero decir, lamentablemente. Sí, vale. Me voy silenciando. Hay que suscribirse mucho con Prima, si no compro otro de la noche. Ahí va. Porque son suscriptores para que... ¿Cómo me funciona el chivo sutilmente? A ver, son gente, son chicos que... Yo aprendo mucho de ellos, tienen 20 años, y están todo el día mirando Twitch, YouTube, la tienen todas, todas caladitas. Ya sabes. Claro. Hay un problema técnico, ya te tiran ahí una promo, ¿entendés? Es que si tuviera un mejor micrófono, y ahí lo tiene. Claro. Claro, es esa. Bueno, gente, ahora sí, somos los que somos, Jesús se va a sumar más tarde, si puede. Hoy somos unos cuantos, así que lo que voy a hacer es sacar el chat interno, ¿sí? Para no tapar a nadie. Voy a dejar las alertas, por si la gente quiere colaborar, viste, esa la tira Pau. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del programa. Rubén, me dijiste que mucha gente por tu zona lo está viendo, y que ha tenido buena repercusión, ¿no? Sí, efectivamente, concretamente en el pueblecito de La Muela, que es donde yo vivo, somos unos 6.300 habitantes, concretamente, todo el mundo lo está viendo, y está teniendo una repercusión muy, muy positiva, y muy buena. Y eso, a ver si Dios quiere, y va a ir a más las visualizaciones, porque la verdad que a la gente le ha gustado. De hecho, nos llaman los CSIs del mundo paranormal. Claro, por el tema de toda la investigación que hicimos, ¿no? Así es, así es. Y ahora, ahora estábamos hablando fuera del aire, que algún comentario en YouTube, de quien trabajó ahí. Muchas gracias, Abraham Cami. Gente que trabajó, que trabajó ahí, y que dice que sí, y que incluso eso era peor, y que no pueden contar todas las cosas que sucedían. Cosa que tiene que ver con lo que nosotros comentamos en el coche, cuando íbamos, ¿no? Que ustedes lo vieron, de que decíamos, acá está pasando algo muy turbio, porque no es normal, en un pueblo tan chico, que vengas y preguntes, che, ¿conoces algo del casino? Y si no pasó nada, decís, sí, el casino estaba buenísimo, la verdad que sí, yo iba con mi familia, y estaba todo tranquilo, no. ¿Y en el casino? ¿Sí? No, 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 sí, no, sí, no sé, ¿entendés? Ya la reacción de la gente era algo, algo así. Ahí está, bueno, ahora son tres que me dejan remando la tuya. Yo pensé que era la... Esperando a ver si decías algo. Yo tengo cara de silenciar. No, sí, sí, ya. Pablo, perdón, no, porque tiene que sacar la afeitadora esa que tiene, pero... No, pero sí, incluso, a mí me gustaría destacar que tú lo viste antes que nosotros. O sea, solo llegar ya después de la primera entrevista ya nos dijiste aquí hay algo raro, chicos. Bueno, pero tengo 20 años igual que vos, si no me sirven para algo, para algo, digo... Sí, sí, no, tú ya lo dijiste de una, aquí hay algo raro y yo iba a mi rollo, pero sí, sí, había algo raro, no dimos cuenta. De hecho, con permiso, yo puedo verificar, mi padre vio el documental el otro día, ¿vale? y ayer que precisamente lo llamé, me confirmó que él conoció al conductor del autobús del casino, ¿vale? Y que efectivamente a mi padre le contó que ahí había cosas muy turbias, ¿vale? Había cosas bastante fuertes, ¿vale? Entonces... Pero para, cuando te referís al autobús, ¿no? A la gente de Uruguay, si la mayoría lo sabe, le digo por las dudas, es un omnibus, ¿sí? ¿A qué te referís? ¿El autobús que llevaba a los empleados? A los clientes, clientes, a los clientes. Había un autobús específico para clientes. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, ellos mismos, muchos que repetían, ya le contaban y el chofer, como era veterano ya de allí, sabía perfectamente las cosas que había allí, ¿sabes? Las cosas turbias que escondían casi no. O sea, la gente que está comentando en YouTube no tendría por qué comentar si fuese mentira. Tu padre no tendría por qué comentarte esto si estuviésemos tan errados. Efectivamente. Creo que evidentemente algo turbio hay. Y bueno, a ver, a mí me quedó la sensación, por lo que hablé también con la persona entrevistada, que prefiere no decir su nombre, que le pregunté, ¿pero por qué no querés que se te vea la cara? Si vos me decís que no hay problema, que está todo bien, no dice porque me da vergüenza que me vean y digo, bueno, pero yo qué sé, mirá que no somos cuartomilenios, no ven cuatro personas y mi tía. No, sí, pero bueno, no, prefiero que no por miedo a que alguien me vea y alguna represalia. Y cuando me dijo represalia le digo, ¿represalia de quién? Me dijo, no, no lo sé, no lo sé, no me quería decir, ¿viste? Pero él, él me dio a entender de que el problema, yo lo digo en el programa, el problema no estaba en los empresarios ni en este barrao, sino que el problema estaba en los gobernantes. El tema era que había metida gente ahí de altas esferas del poder del gobierno y de la época franquista, me dijo él. Entonces, y había tanta porquería, por no decir la palabra con M, para que no me banen, había pasado tanta porquería ahí que todo el mundo tenía miedo porque todo el mundo escuchaba y sabía de las cosas que habían sucedido. Y la verdad, no sé, Rubén, si vos estabas al tanto de esto tan así, que era tan así. Yo, mira, siempre he pasado cuando me iba a Barcelona, siempre he pasado por esa carretera y siempre me ha llamado la atención el casino ese. Yo la primera vez que visité el casino había seguridad abajo, ¿vale? Había un guardia de seguridad que te prohibía siempre la entrada, ¿vale? Ya, una vez cerrado, ya cuando te prohíben la entrada pagando una seguridad y todo, dices, ¿qué esconderán aquí? ¿Qué esconderán? ¿Qué esconderán? Hasta que hace un par de años pues ya me enteré que no había seguridad y decidí entrar por mi cuenta para verlo, para ver lo que era. Y cuál fue mi grata sorpresa que se me encontró semejante edificio. Entonces estaba en buenas condiciones, ¿vale? Y la verdad que sí que es cierto que cuando entrabas ya notabas un ambiente extraño allí, un ambiente muy chungo, muy chungo el ambiente. No, pero digo, más allá de lo que vos sentís, o sea, ¿sabías que era tan complejo lo que había sucedido ahí a nivel histórico? Tanto no, tanto no. Ahí va, ahí va. Bueno, nosotros, imaginate, si no sabías vos que vivís ahí, ahí cerca, digo, nosotros mucho menos. Yo que vengo de allá de la blanqueada de Montevideo y quería saber lo que pasa acá en un casino y nos sorprendió. Mirá que no, nosotros no. A ver, en audiovisual muchas veces vos agarrás como una parte de la historia que te conviene para contar y la magnificás, ¿no? Porque te sirve para la historia. Pero mirá que todo lo que contamos es tal cual. Nosotros, Paus, si querés contar a vos cómo fue el tema de la primera entrevista que conseguimos del señor este, Ángel. Sí, bueno, fue un poco curioso, fue como de película porque estábamos, bueno, nada más llegamos, llegamos viernes por la tarde, dejamos, descargamos las cosas y dijimos, venga, vamos a aprovechar el tiempo y buscamos alguna entrevista. Nos fuimos al restaurante del hotel y buscamos a gente así mayor, tal, que llevase tiempo trabajando ahí y preguntamos, preguntamos, el encargado de la sala pues sabía, había ido un par de veces, nos dijo, todo así como muy, sí, todo el mundo sabía pero no sabían y de repente decimos, bueno, de aquí no sacamos nada, nos vamos y cuando nos vamos, nos vamos y nada, recorremos 10 metros y sale corriendo del bar, tipo de película, sale corriendo el chico que visteis en el programa diciendo, oye, estáis preguntando por el casino, no sé qué, yo trabajé ahí, no sé qué, y os puedo contar cosas y nosotros, ostras, perfecto, eso es lo que buscaban. ¿Qué? Sí, nos dijo, nos dijo, tengo imágenes, tal, no sé qué, si las necesitáis el domingo os las traigo, el domingo no le vimos más al segundo. No, nunca apareció. Ni nos comunicó nada. Me dio la impresión, aparte que nos dijo una cosa afuera de cámara y después cuando prendimos la cámara el casino era la mejor etapa de su vida, básicamente. Sí, sí, y nada más cortar entrevistas mientras yo estaba recogiendo los focos y todo eso, Nacho me dijo, el tipo este ha venido a saber qué preguntábamos. Exacto. Me dijo, no le creo nada, como que, no sé, ha estado tirando fruta todo el rato. Todo el rato. Ha venido a preguntar. Sí, él que lo que quería saber era saber en qué andábamos, de dónde veníamos, quién nos mandaba y por qué estábamos ahí para después pasar la data porque al otro día cuando fuimos con Sergi a averiguar en el Vaticano, creo que se llama, que es un bar que hay ahí, ya nos dio la sensación de que ya sabían quiénes éramos. O sea, que él ya había pasado el dato, ¿entendés? Miren que anda de un grupo haciendo un reportaje, no sé qué historia y da. Además que en una charla de cinco minutos de una persona que pueda tener cierta capacidad de deducción o investigación, puede saber si es policial o no, si tienen alguna investigación latente respecto a algo judicial. Claro. Porque es lo primero, ¿no? Estamos hablando de mafia, de cosas, si se reabrió alguna investigación o si es un equipo de investigadores paranormales que yo creo que en el rango de peligro está como en la zona 20. No es algo que los vaya a preocupar. El tema es donde empiecen a hablar los muertos que ahí ya es otra preocupación. Claro. ¿Vos escuchaste la parafonía esa de dónde estaba Raúl? Yo escucho clarito dónde estaba Raúl. Es clarito. Es clarito. A mí me dejó de lado. De hecho, que lo sepan los suscriptores y la gente que nos está viendo que abrí el chat del grupo y digo el que tenemos. Digo, no puede ser. Digo, Nacho, no puede ser. Esto no puede ser. Además, estaba yo hablando ahí y todo. Digo, no puede ser. Sí, yo en el momento no escuché nada. Eso quedó grabado en mi grabadora digital y yo cuando estaba editando, o sea, esa parte incluso la pasé un poco rápido porque dije, acá me acuerdo que no había pasado nada ahí abajo. Entonces, adelanté un poquito. Iba como medio rápido. Es la L, aquellos que editan en Premiere, me entienden. Y bueno, iba tiquitiquitiquiti y de repente, no sé por qué, escuché en rápido, o sea, en tiquitiquitiquitiquito y escuché está Barrao. Y digo, ¿y eso? Y puse para atrás y no podía creer cuando escuché. Y la puse más lento y todo y para mí dice tal cual dónde está Barrao y dije Barrao, Barrao es el apellido o uno de los apellidos del tipo, del ex dueño del casino y la verdad que yo lo digo en el programa, que me parece de esas parafonías muy importantes capaz que no es tan nítida como otras pero muy importante porque estoy seguro que ni el cerebro de Sergi, ni de Pau ni el mío, yo estaba acordando de Barrago en ese momento y que es algo que no sé de dónde sale esa voz, o sea, algo inteligente interactuó con nosotros no sé si David, viste esa parte del programa qué pudiste percibir qué pudiste percibir en ese momento en ese momento en realidad vi en la energía de un espíritu que quiere cobrarse algo entonces, es como que quedó esperando, yo creo que le pudieron haber dicho que iba a venir, nunca vino y bueno, falleció por causas no naturales es la sensación que me dejó, porque su su energía era de trae lo que yo me cobre además estábamos como en la zona de cajas fuertes y estábamos comentando yo te estaba comentando, digo mira, ¿quién ha abierto las cajas fuertes así? no sé qué, han fundido el hierro tal y justo era esa forma sí, sí la verdad que que estuvo esa parte estuvo estuvo jodida che, quiero decirles una cosa que antes de empezar a ver partecitas del del programa y backstage ¿sí? no sé si vieron si ustedes se dieron cuenta capaz que la gente que nos ve en Twitch se dio cuenta que en YouTube en el programa que estrenamos el domingo aparecen son cositas que vamos dejando los de audiovisual aparecen los lentes acá le dicen gafas las gafas de Pau que fueron todo un tema en Twitch cuando iba caminando por la carretera allí de de piedra sutilmente colocándose los lentes redondos y lo noté lo noté sí, sí, sí estaba ahí lo dije a propósito eso para que la gente diga la gente que nos sigue en Twitch viste que cuando hacen como cosas de series o de o de cómics dejan algunas cosas para los para los que son fanáticos bueno, es la cosita Easter Eggs que le dicen exacto y hay una cosa que quiero decirles aquellos que hicieron estuvieron en el programa del 18 de mayo haciendo percepciones que también quédense porque tengo un par de fotos que tienen que ver con cosas que percibieron ustedes así que no se me no se me vayan vamos a ver antes de empezar un video que me mandó hoy el señor Perile y me dice che, tengo un video como para romper el hielo querés presentarlo vos este video, David sí ahora Nacho les va a mostrar un video que yo al pasar desapareció Rubén ya fue Rubén no estoy para ver video de David Perile iba pasando en TikTok y dije este video si bien hablaba de otra cosa me hace acordar a alguna persona así que ahora cuando Nacho ponga el video vayan comentando en el chat a quien les recuerda obviamente es con un tinte de humor así que tómenlo como es ok bueno muy bien vamos a ver el video que mandó David Perile a ver a ver que dice no te dejes venir abajo sótano nunca siempre terraza 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 en los peores momentos de la vida es cuando una tiene que invertir en sí misma mirame a mí mirá mi pelo divino carísimo mirá mis manos mirá mi piel espectacular una fortuna de lo feo yo me olvido me lo olvido me lo olvido me lo olvido cuando la vida me quiere llevar al sótano yo subo a la terraza de lo feo no me acuerdo me lo olvido me lo olvido me olvidé ay Dios bueno lo vi y dije acá la gente está poniendo Nachito terraza terraza siempre terraza nunca sótano todavía te siguen te siguen la movida la gente yo no te puedo creer y lo mejor es que no tuve que explicar el chiste no me gustan los sótanos qué problema hay no sé cuál es el tema yo a mí me gustaría que los espectadores viesen cada vez que vamos a bajar a un sótano tu cara mirándome en plan vamos para allá porque a veces sale en el vivo a veces no sale pero pero siempre pone la misma cara toca sótano por suerte por suerte edito yo y me cuido un poco gente bueno escuchen una cosa vamos a empezar a ver algunas cositas del programa tengo Nacho perdona que te corte primero Sergi me dice que no puede entrar con el link que si le podéis mandar otro de alguna forma o algo y otro antes he visto un par o tres de personas preguntando por la tuerca muy curiosidad es por la tuerca ¿sigues con la tuerca en casa o qué pasa con la tuerca? no, la tiré al carajo la tuerca salió volando con la ventana no quise saber más nada con la tuerca a ver Sergi ¿dónde está Sergi? le estoy mandando en este momento por Whatsapp el enlace si no le funciona el enlace este bueno que me avise que le mando a ver para ya ya para evitar problemas le mando otro a ver le mando dos ahí le responden a Pau le dicen esa cara ¿cómo puso? la misma cara que pongo cuando tengo que pagar Hacienda exacto esa cara pone más o menos Dios mío Dios mío esa cara de entrar al sótano tiene que ser sticker de Twitch ¿es verdad? bueno es verdad ya le mandé tengo yo les mostré ¿no? el dibujo que me hicieron de los sótanos los mostré la caricatura que me hicieron ay oye los sótanos no sé por qué les molesta tanto a la gente tampoco digo amo las terrazas digo no me gusta bajar los sótanos che y meme acá Gabriel Mato dice un meme con la cara de Nacho yo he visto un montón de memes con mi cara quiero que lo sepan me los mandan por grupos de Whatsapp con cara de ¿qué fue eso? y con cara de los sótanos y con cara de volvemos a la base son los tres que tengo para aquellos que se están sumando ahora hoy escuchamos al principio y lo vamos a escuchar ya al final cuando nos vayamos la parte recortada del tema que estuvimos hablando el otro día en Twitch que le hicieron a Rastros Cordero Rebelde y dijimos si alguien quiere tiene un grupo una banda o conoce a alguien que quiera hacer como una cortinita para Rastros espectacular recibimos todo lo que quieran que nos está haciendo falta una cortina para el programa una cortina es una canción falta gracioso que me mande por mail una foto con una cortina que diga Rastros y que más los chistes tampoco tiene gracia parece peligro mandando videitos por Instagram ok yo mando no mando es verdad es verdad David Rubén Pau vamos a ver esto que la gente me dijo por Instagram que le interesaría ver la gente como 20 personas que le interesaría ver algunas manifestaciones de nuevo que salieron en el programa pero ver que percibe David de que que las está generando entonces vamos a ver algunas partes vamos a mostrar acá acá estamos con Jesús por entrar en el pasillo este de abajo quizás no se percataron pero durante estas voces no me interesa ¿puedes mover algo aquí? acá esto ¿puedo golpear? bueno ahí hay ruidos pero es cuando se levanta el viento ¿no? bueno 4,7 vos mirá que no sonaba eso hay pasos muy nítidos escuchen escuchen ahí lo que se está acercando escuchen buena atención esto me interesa a mí particularmente esos pasos David que se graban son tres pasos que se escuchan muy claros y yo los les aumenté el volumen ¿está? pero yo escucho esos pasos ¿hay algo que realmente se está acercando? ¿vos ves algo ahí? ¿qué es lo que pasa? lo que se está acercando viene desde como al final de ese pasillo es un hombre como de negro de ropa negra ropa oscura que bastante grande que viene acercando intentando mirar quiénes son y por qué están ahí después esa como especie de risa que se graba es de una habitación casi enseguida a tu derecha si esa pared está toda entera porque yo no llego a ver bien en el video había una habitación que ahora no está porque a nivel astral hay una habitación se meriza la piel porque en esa pared justo pasando esa parte roja había un agujero en la pared y había una habitación ahí pero que o sea no sé en su origen evidentemente esa habitación no se veía porque estaba en la pared pero tiraron la pared y se veía la habitación ahí a la derecha bien desde ahí viene esa risa y los pasos o el movimiento que se acerca es de un hombre al final del pasillo o sea que mi percepción porque yo ahí dije hay algo como al final que como que se está acercando o sea que no estaba tan mal y también justo se activaron los campos electromagnéticos ¿no? ¿puedes seguir caminando? estoy todo irizado yo sabía pero si no qué sensación tienen ahora a mí por un momento el ambiente como que se ha cargado he sentido frío calor de repente una sensación en el pecho de calor los sonidos tengo que decir que ahí saqué la voz de Pau que cortaba todo el ambiente que dice pues yo no he sentido nada tío no porque me mirabas y yo te voy a ser sincero yo no 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 porque lo que decías cortaba el ambiente sino como lo dijiste porque yo estaba como se viene algo así percibo algo pum palos paso no sé qué Jesús dice calor frío calor frío y vos decís pues yo no he sentido nada tío a tomar por culo si no no ya te dije que en este programa me callaron la boca por boca chancla y no voy a volver a hablar nunca me voy a poner así voy a ser un mueble no voy a hablar nunca más te habían callado la boca el viernes que dijiste acá no hay nada no sé qué y viste las piernas sí 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 no 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 voy a hablar nunca más voy a hacer vamos un mimo y otro que le callaron la boca fue el señor Sergi que arregló su problema de transmisión ¿cómo estás Sergi? hola ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estás? ¿se me escucha o no? no me digas ahí sí sí se te escucha se te escucha vale vale bien ¿cómo estás Sergi? bien gente aquí estamos un placer saludaros a todos David, Rubén y Nacho claro y Pau porque lo veo cada semana pero también ¿qué tal? ¿viste el programa? sí, sí estaba bien estaba bien ¿y qué te...? no, no el programa del domingo claro, claro sí, lo vi en estreno ¿y qué te pareció? muy guapo muy guapo bastante afectado me vi la verdad estaba muy afectado ¿te diste cuenta después viéndote? sí, sí después viéndome me asusté más y todo claro sí, sí es que yo te vi afectado y por eso hice esa pausa ¿viste? en el momento y había algo que me resonaba a mí pero que evidentemente no tengo evidencia científica para aclarar para poder decirlo por eso no lo digo en el programa pero Sergi esto te lo comento a vos David él decía que había sentido que lo habían tocado en el baño que le habían tocado la mano ¿no? y las pocas veces que me pasó eso que alguien del equipo sintió que lo tocaron o que a mí me tocaron después en la investigación es esa persona la que se ve más afectada ¿no? no sé por qué en realidad cuando ya sentimos que algo nos toca es la manifestación más palpable de un fenómeno que viene desde antes que lo venimos arrastrando y el espíritu logró acercarse lo suficiente para nosotros tenemos un campo que nos protege llamémosle un campo áurico y cuando el espíritu o la energía llega a hacerse palpable queda ese electromagnetismo que miden entre otras frecuencias vibracionales quedan atrapadas en el cuerpo van vienen van vienen hasta que terminan debilitando cansando podemos llegar a vomitar porque eso el cuerpo va a intentar reequilibrar esa energía que se desestabilizó por algo que no es del cuerpo mismo no olvidemos que somos señales continuas eléctricas pulsantes y si algo lo altera el cuerpo piensa que es algo orgánico incluso Sergi ahí estaban preguntando en el chat te preguntan cuántas investigaciones has hecho Sergi pues esta creo que es la cuarta esta del casino y yo le decía a Sergi cuando estábamos ahí en el casino que a medida que vas haciendo más investigaciones y que vas estando ahí porque a ver ni Sergi ni Pau van con la intención de investigar en sí lo que pasa es que hacer cámara en rastros te lleva a que salvo que seas un androide sentís cosas entonces creo que de forma quizás también involuntaria van abriendo desarrollando canales percepciones que que no tenían tan desarrolladas ¿no? Es que ocurre también un poco lo que es la neuroplasticidad ¿no? El ejercicio repetido de determinada actividad genera pequeñas alteraciones a nivel cerebral que hacen que el cerebro de un nadador sea distinto de un jugador de ajedrez y que cada vez estemos más protegidos también generamos inmunidad energética ok acá acá preguntan F. Troshi pregunta ¿hacés alguna limpieza tras cada investigación o no? bueno acá somos cinco yo voy a comenzar contestando casi todo el mundo sabe mi opinión yo lo que me limpio y sobre todo en este que había una mugre rata perdón caca de rata caca de gente cosas muertas no sé mugre polvo araña había de todo lo que hago es pegarme un baño increíble me desinfecto y después también limpio las cosas que quiero decir esta vez demoré en limpiar y ta me llevé un reto y bien llevado porque ta tenía la valija claro la valija aparece en el trailer cuando Pau está sentado entonces claro acá lo vieron y dijeron ¿y esa valija la limpiaste? y estaba en el piso la valija la valija que se ve en el trailer cuando está Pau sentado y le digo no, no la limpie tuve que limpiar la valija pero bien limpiada esa es la limpieza que hago yo y después bueno nada más a ver los demás yo personalmente no hago ningún tipo de ritual así antes para protegerme ni después para limpiarme o nada lo que sí que hago que al principio se me reían ahora ya no se ríen tanto es cuando entro a los sitios es presentarme entro ahí y digo por si acaso digo hola soy Pau vengo aquí a grabar esta noche no quiero molestar a nadie y cuando me voy digo lo mismo bueno muchas gracias por vuestro tiempo me voy quiero decir que hoy van a ver a Pau los que se queden al final del programa van a ver a Pau resongando a un supuesto espíritu porque lo asustó y le dijo le dice eso no me ha gustado tío que que yo te he hablado con respeto que hemos venido bien que por qué me has hecho esto que estoy cabreado que no salió del programa porque yo no es que es verdad me sentó mal porque es eso yo fui con todo el respeto del mundo siempre voy con todo el respeto del mundo y pasó eso que verán bueno lo del final del programa que pasó lo van a ver lo van a ver hoy hoy lo van a ver y en Agramonte nos dijeron te acordás escuchamos la voz de una mujer que nos dijo gracias o sea yo les dije gracias solté todo mi recital y dije bueno nada muchas gracias y se escucha de nada y nos miramos Nacho y yo así diciendo lo has escuchado vale ya está bueno seguimos a ver David no porque te hace un libro pero ahora lo dejamos para el último Rubén te haces como algún tipo de limpieza energética aparte de limpiarme todo el material y todo sí que me hice una ducha más que ducha bañera de sal gorda de una media hora sal gorda que es perdón que nunca haya escuchado sal gruesa sal gruesa sal gruesa sal pa gordo y sal pa flaco dije con razón tengo esta panza dije aquí se llama sal gorda sal fina sal gorda depende pero vamos sal gruesa vale y por todo el cuerpo te vas flotando vale y sí que es cierto que alguna vez un palo santo tampoco viene mal o sea que que sí que te haces como cosas energéticas sí sí siempre cuando llego a casa siempre 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 y antes de entrar en casa los zapatos fuera de casa bien Sergi pues yo la verdad que nada de eso yo llego saludo a nada y cuando nos vamos de este justamente quería irme lo más rápido posible del sitio la verdad bueno pero para yéndose como podía pero ya tuviste algunas actitudes que no eran de nada incluso cuando terminaste la sesión de CB7 dijiste gracias sí 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 ya porque me quería ir dije estoy más tranquilo que es como que nos hemos despedido ya y de repente ese grito que bueno gracias no le sirvió de mucho pero bueno no no le sirvió de nada bueno y quiero decir también antes de darle paso a David que que Pau también es o sea como que habla mucho con y pide permiso y y dice que o sea él vos realmente Pau tenés si bien estás pensando en lo en ser camarógrafo y en que el programa quede bien estás pendiente un poco de lo energético también ¿no? durante la investigación claro no quiero que me tiren una piedra en el objetivo ahí se lía no no pero yo es eso digo yo por si acaso si no hay nada le estoy hablando la nada digo solo me está viendo Nacho y Sergi y tal tengo confianza y digo si hay algo que me escucha pues le voy a caer bien claro por si acaso está muy bien está muy bien por eso te animás a quedarte solo después como la gente lo vio ¿no? lo que Nacho quiero preguntar una cosa David que llevo varios días pensándolo y es que al estar Sergi yo abajo ¿vale? la entidad que allí había nos cogió toda la energía de los aparatos ¿vale? quizás eso influyó a la hora de obtener ese tipo de respuestas sí porque hay que tener en cuenta que dependiendo del espíritu puede requerir más o menos energía en este caso esa manifestación animal que viste claramente vino luego de haber tomado mucha energía para tomar una forma perceptible entonces es parte de un fenómeno que está tomando forma para expresarse y retirarse nuevamente son como oleadas respecto también a ahí abro abro paréntesis respecto a la limpieza siempre hago limpieza previamente para prepararme y después porque tampoco quiero que me acompañe después algún invitado especial que no es parte de los invitados que siempre vienen conmigo que el problema de cargar con una energía densa tranca los caminos no sale el trabajo hay problemas de salud se empieza todo como a truncar porque la vibración de la persona baja y también concuerdo con Pau de el respeto con el que se vaya a expresar y comunicar eso es esencial más allá que algún burlón le dé igual los demás que sí te contemplan te van a proteger que no es poca cosa si se te está porca en un escombro arriba de la cabeza muy bien muy bien yo yo repito que no hago nada y bueno lo que sí hago después es escuchar buena música estoy contento y me pongo a editar 28 días 18 horas por día pero bueno eso es lo que hago vamos a preguntarle también que somos una bandita linda y larga al señor Jesús ¿cómo andas Jesús? hombre hola maestro buena ¿qué tal estamos? quedaste ahí para a ver si conseguimos ah ahí está quedaste último quedaste o en el fondo de la pantalla Jesús o atrás del logo de rastro a ver donde quieras donde quieras ponme vamos a ponerte acá abajo ponme abajo y ya está ahí es donde mejor estoy abajo abajo del todo siempre en el sótano va para el sótano yo estoy en la terraza en las profundidades ¿qué tal pues todo? ¿cómo estáis? bien Jesús la gente está preguntando si nos hacemos algún tipo de limpieza ya todos los cinco acá dijimos más o menos lo que hacemos ¿vos haces algo? yo no yo no yo nada de superchería ni rituales yo no yo paso del tema no perfecto no lo necesito a ver respeto a cada cual respeto a la gente que sí que tiene su ritual de limpieza o sus creencias en ciertas imágenes religiosas pero yo no yo no me hago absolutamente nada perfecto yo tampoco así que bien está el equipo con sus diferentes visiones que es lo bueno de tener un equipo si hacemos todo lo mismo es como un poco un poco extraño sí o como que no sumamos mucho conocimiento al del otro porque si algún día yo necesito hacer algún tipo de limpieza le voy a preguntar a David bueno y David que me puede preguntar a mí nada pero nada hacemos cosas distintas che quiero decirte Rubén quiero decirte Rubén que eso que vos preguntaste acá quien habla lo dijo en el programa dije cuando siento esto generalmente es porque se van a manifestar y después en el programa digo a Pau perdón a Sergi y a Rubén le pasaba lo mismo pero con los equipos ¿no? o sea que claro pero vos tenés que escucharlo por David lo tiene que decir David ahora ahora lo tiene que decir no entendí claro porque como lo digo yo como que está pasado desapercibido pero lo tiene que escuchar por David si lo dice David ah bueno ahora sí David ahí David Nacho tú sabes que hay rangos no sí total hombre yo también lo que me dices tú pues pues le paso un poco por alto me sorprendió porque es lo que yo fíjate que he estado en sitios grandes ¿vale? y este es el segundo lugar que estoy que donde es la actividad real la actividad más fuerte está concretamente en un sitio pequeño ¿vale? es lo que a mí me me llama especialmente la atención ¿sabes? que semejante edificio de 30.000 metros cuadrados para acabar en un baño sí eso eso es lo que comentábamos que nos pareció una locura ¿no? tener un tremendo edificio que lo recorrimos además pero bueno este está gente vamos a seguir un poquito viendo esto una pregunta una pregunta que quería hacer Nacho sí respecto a cuando Pau se queda solo ¿vas a mostrar algún video? sí está porque quería comentar algo yo no sé si quiero verlo esa experiencia tan rara comenzaron a experiencia no esto es lo que a ver porque tengo claro el reproductor este de yo creo que acá perdón Pau hay algo más adelante me da esa sensación a ver ahí lo que vos David decís que ahí está pues adelante ¿no? ahí está y estas voces femeninas ¿qué percibís que son? ¿a mí me preguntás? sí claro yo lo veo como esas mujeres que están acompañando el lugar sí es un lenguaje que no es español ¿está? tiene un acento particular arrastra como un poco la S incluso y es una oración completa solo que no llego a distinguir qué dice pero es como que te está preguntando por alguien a nivel energético me transmite eso que está preguntando por algo o por alguien que le iban a traer nosotros a él a esa persona a esa mujer a ella le iban a llevar algo o a alguien y te está preguntando como viste tal cosa pero en otro idioma que no es español ok perfecto acá Pato dice es croata hay gente también que escribió que era rumano quiero decir que que acá te digo porque sé que los que no no han venido a España o no viven acá no tienen tanto conocimiento de esto hay un montón de rumanos y rumanas acá en España y y generalmente generalmente no tienen grandes trabajos ¿no? vienen justamente a bueno a buscarse la vida ¿no? y si algo aporta la señora tiene como una especie de trenza una camisa marrón y una pollera yo puedo puedo confirmar un dato que conseguí y efectivamente en el casino las señoritas que allí habitaban eran rusas las traían de Rusia acá Pato Pato en el chat dice que sentió como ruso le parecía ruso el idioma ok sí aquí un poco a raíz de lo que comentaba Rubén aquí la trata de blancas y cuando todo eso suelen ser mujeres del norte de Europa igual un poco de ahí ese acento tal y no sé si te acuerdas que en ese pasillo también por la tarde estuvimos con una sensación rara y decíamos da la sensación como que alguien no tira del fondo o que alguien se asoma tal no sé qué sí 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 ahí en los pasillos esos bueno David acá estamos en la parte que querías comentar de Pau bien antes que pongas el video sí dale pausa ahí ahí va hay un que si no me equivoco perdón si no me equivoco no quedó registrado un susurro directamente hacia Pau que es lo que yo llamo un susurro distractor para que él vaya a otra parte y se separe del equipo y en ese momento porque el resto tal vez se vio como que él decidió quedarse solo pero yo lo veo como algo más forzado desde lo espiritual en donde él se va hacia otro lado al darse vuelta ya se habían ido y toma asiento y empieza con el diálogo pero quiero que noten el cambio de actitud de un momento a otro y el espacio que siempre deja a su derecha sí incluso te digo más a mí me llamó la atención porque yo pregunto arriba donde está Pau porque así como yo tengo siempre adelante mío la grabadora atrás mío siempre está Pau entonces yo estaba tranquilo de que cuando miré mirase para atrás todo lo que yo había corrido y habíamos hablado iba a estar en cámara iba a estar rodado porque si él me sigue este y cuando miré para atrás y vi que no estaba Pau me llamó mucho la atención y ¿dónde está Pau? ¿viste? porque claro Sergi venía con la cámara pero yo estoy acostumbrado a la cámara de él entonces y después claro escuchando y viendo el programa o sea editando el programa Pau le dice a Sergi le dice ve tú ve tú corre corre ve con ellos que yo me quedo aquí le dice y yo es raro porque él dice no fui porque me quedé cuidando las cosas que la cámara pesa fueron como unas unas explicaciones que no le han importado en otro momento o sea y tampoco es que nos íbamos medio kilómetro lejos pero bueno no sé no sé que está para buscar no sé a nivel inconsciente entra buscando algo no sé a nivel consciente cómo lo procesaste vos Pau bueno a nivel consciente lo que yo pensé en un momento digo vale se va a ir corriendo Nacho hacia afuera va a bajar en un momento digo no me voy a ir yo con la cámara corriendo tal que no va a quedar el plano digo me quedo aquí grabando el baño por si pasa algo digo estarán Jesús y Rubén detrás yo estoy tranquilo tal digo todo bien digo mando a Sergi con Nacho para que corra que vean que no hay nadie vuelvan y ya está y eso cuando me puse así un ratito en el baño y de repente me giro y pues estaba solo y allí dije vamos a verlo vamos a verlo sí 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 lo he escuchado yo vamos 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 la juta me han dejado solo pues nada nos quedamos otra vez solo espero han ido el resto del equipo acaba de ir bueno estoy aquí en la base vigilando el equipo y el resto del equipo acaba de ir fuera corriendo porque Nacho estaba escuchando voces muy nítidas y creía que había alguien fuera gastando una broma y acaba de salir corriendo para allá ya han ido todos detrás yo me he quedado aquí con la cámara que es más ¿qué es lo que qué es lo que ves David acá? una mujer a su derecha y un hombre perdón a la derecha a la derecha a la derecha de plano o a la derecha de Pau a la derecha de Pau ok o sea donde están las valijas exacto como un poquito hacia atrás a la espalda de él o sea está como de pie detrás exacto y él nunca se gira a mirarla ahí ahí la mujer y en el otro lado el hombre no el hombre está enfrente a cámara enfrente capaz que es el hombre que sentís que puede ser el que está tocando el led sí es más probable que sea el hombre porque es el que está más cerca del lugar encima y una pregunta David al hombre ese porque yo todo el rato ellos estuvieron toda la noche diciendo que si había una mujer que si escuchaban una niña no sé qué yo les insistía todo el rato en que había un hombre grueso un hombre grande que como que le costaba caminar o con bastón o algo así como o sea como le ves a ese hombre es así o fue sí es el mismo que estaba en el pasillo en el otro video al final acercándose pero no es que va a ir rápido tiene una dificultad de movimiento no me queda claro si es un bastón o o es como que un lado lo lo lleva más hacia abajo ¿no? sí es que yo se lo dije o no se va a ver el bastón yo se lo dije digo no sé si es es medio cojo o con un bastón o es que está muy grueso y a veces la gente que está muy gruesa también anda anda mal digo no sé qué es pero me da esa sensación un hombre muy grande como que anda mal con problemas para andar y sentir que son las mismas es el mismo hombre que viste también el viernes sí, sí, sí yo yo sé eso yo presencia femenina o tal no todo el rato os lo decía digo yo noto como un hombre igual es eso que estaba más conmigo ahora David a qué se debe a qué se debe de que Pau percibía más a un hombre Sergi más a lo que estaba en el baño bueno yo más o menos un poco de todo es un tema más bien de conexión con cada uno en este plano están ambos el hombre de frente él ¿qué pasa? yo con el tiempo aprendí a observar cómo inconscientemente las personas nos corremos cuando pasa un espíritu miramos cuando pasa pero no lo estamos viendo realmente si miran a Pau en esa escena evita tener contacto visual con el hombre es como que no levanta demasiado la mirada hacia donde está y cuando se da vuelta no se da vuelta nunca hacia el lado que está la mujer se da vuelta hacia el otro lado dándole la espalda más pesada no puedo salir corriendo por lo menos sin sin sufrir ¡estoy abajo! gira hacia su izquierda exacto vos sos derecho o zurdo Pau y eso que no podía dejar se han ido todos corriendo a buscar a alguien de manos de manos soy diestro ok no puedo dejar todos los equipos aquí aquí solos y nada me he quedado en la sala donde vi ayer a ese hombre o donde me pareció ver a ese hombre y donde y donde está pasando todo todo el rato nunca mira hacia arriba hacia donde está el hombre no sé si se va a poder ver en cámara pero está subiendo y bajando la intensidad del LED estoy flipando no sé si se va a poder ver en cámara pero en el suelo lo veo mira, mira, mira lo veis Nacho por favor venid bueno muy bien entonces estaba acompañado Pau ahí y te quiero preguntar si David que me llama mucho la atención esto este momento de Sergi o sea que bueno acá está donde estaba Rau o sea es como que se ramifica hacia abajo y sigue y encontrás una puerta quiero decir que que cuando nos acercamos de vuelta a la puerta esta del baño es porque escuchamos yo escuché creo que alguien más del equipo también escuchamos el detector de movimiento que no se que Sergi mostró varias veces que no estaba funcionando que había quedado como roto y en ese momento sonó por si no lo recuerdan Alfonso Fuentes Barrau es el nombre del principal sospechoso de la muerte del auditor de este casino entre otros delitos parece que aún lo siguen buscando ahora miren después de esto difundieron la puerta si acabamos donde se guardaba parte del dinero quizás solamente que vimos las caras fuertes ¿llegan a escuchar? miren en auriculares se escucha clarito se escucha el chip es del detector de movimientos solamente que vimos las caras fuertes ¿qué pasó? sentí como un pitido a ver si ha sido la cámara no creo que fue ese fue el de movimiento fue este pues cuesta que salte ¿eh? sí pasaste por aquí ahí va aquí estoy entonces David vos ya viste el programa ¿qué? nosotros tenemos varias hipótesis de lo que puede suceder en ese baño o sea que el el detector de campos electromagnéticos se va a marcar 1575 miligauss es es una cosa que no no tiene nombre yo en el programa de los primeros programas de Castellón mostré como acercándole a un microondas llega a a marcar yo qué sé 40 45 pero 1575 es una cosa que no sé dónde podría marcar tanto después todo lo que sucedió en el baño ¿qué es qué es lo que vos ves en el baño? ¿qué es lo que vos percibís? todo indica porque en realidad me falta visual no es que tenga una imagen bien completa para poder entender qué ocurre porque si bien el baño se ve en cámara hay algo que no se está viendo como parte del baño o una pared falsa que hay ahí o incluso una puerta pequeña porque hay algo como más pequeño que que está ahí y no se ve ahora todo me indica que hay una especie de portal ¿por qué? por el movimiento energético del lugar el electromagnetismo pero también por un detalle y muy importante que pasa así como casi que desapercibido y es que una de las psicofonías si se presta atención se escucha como debajo del agua y eso es una clara señal de una pared en medio una pared a nivel vibracional que conecta un plano con el otro ok ¿de qué parafonía hablás? ¿no te acordás? no me acuerdo exactamente es corta breve en el baño y se escucha un poco al agua ¿la que dice mamá? no 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 ok 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 bueno 3,5 3,4 no sé Sergi ¿tú cómo te sientes? muy mal ¿mal? sí no sé me noto mucha presión en el pecho y pesadez en los hombros absoluta pero increíble ¿es en esta zona? sí sí aquí en esta zona ok ¿quieres tratar de preguntar? vos me conocés David viejo zorro yo sabía que que si yo entraba no iba a pasar nada porque el tema estaba con él entonces lo quería convencer de que entre él hacer las cosas lo que pasa que no le podía decir este mirá que puede explotar esto en 14 en 14 dimensiones terminamos en el multiverso este pero pero Sergi contanos un poco ¿cuál era tu sensación ahí en ese momento? yo ya desde que llegué allí que en el baño ese que noté el día anterior lo de que me tocaron la mano plan fue algo sutil muy muy sutil algo así como que pusieron como una manita apoyada en mi mano y ya desde ese momento que en ese baño ya no me notaba nada bien plan fuera a 5 metros de ese baño estaba bien ya podía respirar y todo pero en ese baño no me notaban nada bien full presión un montón de presión en el pecho y los hombros eso que no que me notaba como que me apretaban así para abajo y no no estaban nada a gusto ahí y fue eso coger el detector ese de campos y no paraba no paraba ya no sabía ni qué preguntar yo estaba flipando si vamos a se te ha hecho más afectado toma pásame la cámara y suerte y claro si si voy manejando los tiempos si no te ocurre a mí me mandaste al final del baño probamos el lsb7 mirá lo que yo le digo ahora ¿qué sientes que te están diciendo? que quiere hablar Blanc ¿viste como reacciona él? como diciendo como que estaba esperando que alguien me pregunte pero no lo sabía no sabía qué decir puro inconsciente claro el lsb7 nos habla 200 200 200 200 ¿llegan a escuchar el tranquilo ese? sí es terrible o sea y a mí a mí yo lo escuché en el momento incluso después yo le digo varias veces cuidado a Sergi porque yo escuché el tranquilo pero el tranquilo a mí me sonó como de alguien que lo estaba cuidando a Sergi a alguien que estaba con él como diciéndole tranquilo vamos arriba que no va a pasar nada que no era algo del lugar ¿entendés? no sé si se entiende fue obviamente es una percepción llámenlo como quieran como una intuición de como le digo de viejo zorro de tantos años de hacer esto pero me dio esa sensación y se escucha no sé yo cuando lo escucho lo siento con una nitidez o sea con una no sé con una energía diferente a lo que después se escuchó en el baño no me pareció que era algo de la zona ahí está sonando presten atención a cuando a cuando se enciende el aparato sale una voz como de alguien que está con él que dice tranquilo ahora contigo está permanente probamos el el SB7 a ver si lo que tú sientas ¿qué sientes que te están diciendo? que quiere hablar Blanc con el SB7 a lo mejor nos habla atención atención 200 200 200 ¿lo escuchan? sí aquí tienes este aparato con el que puedes hablar quieres entrar yo entro contigo no sé vamos a entrar cuidado está muy densa la energía ¿qué pasó? vos sabés que David Rubén también bueno y Jesús que que sentía como no era diferente sentía no sé cómo expresarlo era como algo que como una una masa de energía pero es difícil de expresar porque no tiene explicación científica para mí este pero era como algo que que entraba así era como que te inundaba como una sensación muy extraña yo Nacho lo que lo que nos da en plan como lo describiría yo sería como una batalla del anime que están ahí como un montón de gente peleando así como muy rápido ese baño era así la sensación que había ahí dentro era como como un torbellino como si estuviese en el ojo de un huracán y Jesús Jesús una cosa le dijo David hace un ratito que nosotros lo dijimos y lo conversamos Pau capaz que vos te acordás también que dijimos es como que no es permanentemente la actividad es como es como una oleada es como que viene de repente nos sentimos raros se graban cosas y de repente una tranquilidad terrible ¿te acordás? sí 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 lo tengo que decir sí este lugar a ver este lugar es un poco complicado porque no no sabes por dónde te va a salir no sabes por dónde te va a salir la historia ¿no? como se suele decir el epicentro principal de toda la actividad paranormal que hay en ese lugar está en el subsuelo como se ha comentado como dijo David el subsuelo hay que entender que esta esta construcción está sobre un cementerio musulmán lo cual quiere decir que el mismo cementerio probablemente esté generando que la actividad sea tan sumamente fuerte en este lugar impredecible porque yo por la tarde entré en el baño y usé el péndulo ¿no? no estuve ni dos minutos o sea la carga tan sumamente energética que hay en ese baño me hizo salirme o sea encontrarme mal el péndulo empezó a moverse a una velocidad que hacía tiempos que no se me ponía así o sea ese lugar yo creo que está el epicentro está ahí ¿no? por lo que sea la conexión el baño sobre la construcción probablemente sobre cierto altar o lo que pueda haber debajo ¿no? porque aparte de lo que es la construcción sobre la Máqbara el cementerio musulmán hay más antiguo más abajo que es lo que genera condensa la generación de lo más antiguo con lo intermedio podemos decirlo así de la época musulmana y activa el resto de entidades que hay en el lugar lo dijo David y incluso tuvimos un comentario en YouTube que decía de una persona que trabajó más de siete años ahí y que nos confirmaba de que existían entradas a un subsuelo y a unos túneles que estaban por debajo ¿no? perdón David ¿qué tan abajo pudieron llegar? ¿había más abajo? o cuéntame un poco de eso hay más hay más abajo concretamente es lo que está donde el tiro pichón vale ahí había una especie de escaleras más abajo vale pero ya en el exterior ya te estás tocando el otro edificio vale que desde afuera no puedes acceder en realidad en realidad con Jesús y con Pau llegamos hasta la parte más baja que nos permitía llegar como la parte del hotel vendría a ser nosotros ingresás por arriba a la izquierda y vas bajando 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 hasta que llegamos al pasillo ese donde Jesús contó que las prostitutas hacían su trabajo pero después de ahí no se puede aparentemente bajar más pero si hay cosas más abajo que nosotros no pudimos acceder Nacho yo creo que debía haber algún túnel o algo que no vimos porque con Sergi te acuerdas que en un momento estábamos en el casino dijimos vamos a ver dónde hacer la entrevista y nos metimos por un túnel que era como una pared que alguien había tirado tal no sé y aparecimos en el otro lado donde donde el baño y todo eso o sea yo creo yo creo que en realidad sí que había había algo más por ahí pero estaba otapeado o no lo pudimos encontrar sí yo tengo la sensación y esto no tengo manera de verificarlo es más intuición que otra cosa si no me equivoco ustedes comentaron un periodo de que el casino cerró a que quedó abandonado quedó con guardias sí tengo la sensación que en ese periodo se pusieron muchas paredes falsas se tapeó mucha cosa y se pusieron paredes intentando hacer ver que había ciertas cosas pero hay habitaciones cerradas y hay conexiones hacia abajo el punto es identificar la pared falsa indicada el tema que vos estás diciendo yo te lo puedo certificar 100% por el hecho de que en la recorrida que hicimos de día vimos esto fue ocupado por valga la redundancia por ocupas estuvo gente viviendo ahí vimos incluso construcciones muy precarias en lo que eran las barras de la discoteca gente que había estado viviendo en ese lugar y te aseguro que la gente que estaba ahí tiró paredes para entrar a habitaciones que estaban tapeadas eso lo vi yo vi paredes que fueron tiradas abajo para entrar a la habitación que había antes y eso lo hizo la gente rompiendo porque se ve que escuchaba hueco o algo y quería saber capaz que ahí había dinero o había cosas que todavía no se habían robado acordate que no quedan ni los marcos de la ventana o sea nada y si ustedes ven videos de urbex de hace unos años hay un video que vimos con Pau y con Terzi en el hotel donde todavía estaban hasta las cafeteras había electrodomésticos heladeras hoy no queda absolutamente nada o sea yo creo que el ser humano es peor que el tiempo el tiempo empieza de última de a poco a corroer y a todo pero el ser humano arrasa con todo y muchas cosas ni siquiera para utilizarlas sino que para hacer daño porque igual tengo la tengo la sensación de que mucha gente fue a vandalizar sin darse cuenta que estaba siendo guiado por ciertas energías que buscan que se llegue a cierto lugar y en el destruir se llega muchas veces bueno es lo que Ángel y el señor que nos da la entrevista de cara pixelada dan a entender de que la diputación de Aragón lo que está esperando sacó la guardia justamente para que la gente acelere el proceso de que esto se venga abajo ¿ya? o sea de que sea más fácil de 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 tirar abajo o de que se termine de romper todo ¿ya? el tema es que que no pase como en otros lugares que hemos visitado acá en España uno de ellos Pau capaz que te acordás fue donde y Sergi también al hotel tuberculoso que fuimos allá a a Valladolid que hace hace poco en un en una rave un chico se cayó de una un pozo de las ascensores y se partió la columna o sea la la parte estructural no está tan bien del todo o sea puede pasar que algo alguien se lastime o se mate en ese lugar perfectamente ¿viste? entonces yo que sé le quiero decir a la gente que vamos a empezar a ver ahora videos del backstage y a comentar un poco y que vamos a ver también manifestaciones que no salieron al aire y vamos a ver también ¿sí? a Pau puteando a un fantasma fue divertido y vamos a ver también aquellos que hicieron la percepción el 18 de mayo dos fotos que me mandaron que no tenía permiso de poner en el programa pero que las vamos a ver acá que tiene que ver con lo que ustedes percibieron así que vamos a ver esto por ejemplo a ver las tomas que ustedes vieron de las cuevas todo ¿sí? vamos a hacer así el gesto así porque eso estaba con candado señores y señores y acá pueden ver a nuestro querido camarógrafo vale ten cuidado que está mi bien vi la toma dije yo decía le decía Rubén a Jesús lo importante de traer un camarógrafo plaquito porque yo no paso por ahí por ejemplo pero Pau se mete en todos los recovecos si no hay acceso directo intentar entrar por alguna de esas cuevas y permanecer durante unas horas de noche ¿en una de esas cuevas? sería muy interesante mirá mirá eso mirá eso mirá si no es un camarógrafo feliz y bueno y después decí decí nada que decirle a David que bueno lo que se vio en el programa que había como un pasillito pero estaba estaba capeado con tierra en plan no se podía entrar bueno acá dicen Nacho lo mata de hambre dos días antes de las investigaciones así se pueden meter por todos lados bueno y después después en un vivo que hicimos obviamente aquí por nuestro querido canal de Twitch le quiero agradecerle a los 629 seguidores que tenemos y a los 50 suscriptores arrancamos con 5 suscriptores más acá veníamos en el camino y este es el momento exacto en que Pau ve esos lentes tirados ahí esas gafas tiradas ahí en el camino las agarra en un camino en la loma del hongo allá las agarra y no tiene mejor idea que ponérselas en la cara una persona que no tiene noción de las enfermedades que hay hay bacterias nada o sea él agarró unos lentes que estaban tirados y se las puso arriba de la nariz enfrente a los ojos acá ahí vamos a ver mirá ahí está el momento ahí está precioso y lo peor es que pensaba que estaba precioso ¿viste? mira pero para estaban puestas estaban puestas las postas ahí o sea ¿quién las puso ahí? no sé pero en la toma de antes que se me ve en la cueva se me ve que llevo unas gafas de sol este día me las dejé llevábamos ahí 15 minutos andando por el sol por la cuesta tal digo necesito unas gafas y pum encuentro unas gafas ahí en medio del camino pues obviamente obviamente me las voy a poner obviamente pero no es obviamente le quiero decir a toda la gente que está mirando sobre todo la juventud que no todo lo que se encuentra en el piso está bueno refregárselo por la cara o sea hay un montón de bacteria enfermedades bicho que te podés agarrar primero yo no digo que no agarre los lentes pero meteré un no sé un alcohol en gel una lavadita y después sí pero bueno el señor se las puso y yo quería David que vos lo vieras porque habías percibido que que Pau tenía algo que no era de él que no le pertenecía ¿no? sí efectivamente y hoy Pau me escribió diciendo que no solamente tiene eran esos lentes sino que tenía tres cosas ¿qué fue lo que me dijiste Pau? hola espera que se me ha quedado un poco pillado ¿ahora? ¿se me escucha? sí vale la la sudadera tampoco es mía la sudadera es la remera David exacto la remera tampoco es mía me la dio mi pareja porque ella sí que la robó y ella no se la puede poner porque si no le ven y me la dio y el anillo llevo de Guatemala en Guatepeor llevo un anillo que yo no diría que he robado es prestado en la casa en la casa donde estoy me lo encontré y digo pues como anillo al dedo perfecto además me pega con el otro y y lo llevo pero este lo llevo ya de hace tiempo ya tiene energía quiero decir que quiero decir que yo dormí en la casa de Pau y en el cuarto por ejemplo tiene unos espejos que están buenísimos y le digo ¿dónde sacaste los espejos? en la basura los encontré dice él encuentra cosas y se los lleva para la casa pero pero cosas de todo tipo este quiero decir también que acá en España la gente tira cosas en la basura increíble a veces paso por acá afuera y veo sofás muebles un montón de cosas que yo siempre les digo a la gente de acá en Uruguay eso no te dura o sea los vas a apoyar en el piso y ya no lo tenés acá a veces lo ves tres días ahí bueno este David ¿qué es lo que era eso lo que estabas percibiendo aquel día? ¿son estos lentes ahora que los ves bien? sí 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 y sumado a que bueno ya sabe él que va juntando gente que lo acompaña ¿no? bueno está la banda ahí detrás algunos no son muy simpáticos pero ¿en serio? pero es parte de pará tirá tirá David ahora no lo dejes así claro eso te iba a decir no me lo dejes ¿cómo que algunos simpáticos? ahí también pero lo importante es lo siguiente ¿vos dormís bien? no no duerme bien no 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 duerme bien no eh he estado he estado una temporada el año hace un año y pico cuando empecé rastros más o menos empecé a dormir mal ¿en serio? no pero coincidió más o menos la época empecé a dormir mal estuve yendo a un médico y todo eso ahora he estado un año durmiendo bien y ahora hace una temporada que vuelvo a dormir mal está después escribíme y te doy alguna recomendación porque es lo que yo decía al inicio cuando nos traemos mucha cosa encima empezamos con malestares problemas de salud se trancan las cosas y después nos preguntamos qué pasó y los espejos en el cuarto es lo primero que dije que no sí, sí, sí aparte espejos que encontró que no sabés de qué historia yo te digo la verdad yo dormí en el cuarto de Pau él durmió en el living y cuando al otro día le digo oh, ¿sabés que? como que en tu cuarto no sé por qué me sentía como que estaba en un lugar donde había un escritorio como que lo veía en el pasado ¿viste? y me dice sí, sí antes era era como un escritorio no sé de quién que hacía números y que hacía digo, pa fue lo que sentí como que estaba muy presente todavía como esa imagen del pasado no, yo ya no sé si es yo ya no sé si es por los espejos si hay algún compañero de piso que está viendo este directo lo siento porque me dijeron que no comentara nada pero yo en este piso creo que hay algo raro yo creo que es anterior a nosotros porque bueno ya tampoco voy a explicar la historia de esto pero me encontré ¿hay un ferrocarril cerca de sí? sí, sí bueno es que en Barcelona está todo lleno por todos lados pero algo como como de golpear porque es como la vía pero como de picar la piedra bueno aquí aquí hay metro y todo eso que son no no boludo ¿sabés a qué está haciendo referencia? ¿qué hijo de puta? ¿sabés lo que está diciendo este loco? tu barrio tu barrio en un principio era de obreros que gente que trabajaba en es verdad es verdad cuando toda la industrialización de Barcelona y todo eso sí, sí es eso ¿tienes beneficios? eso es anterior de anterior de bueno es probable es probable que estés viviendo en uno de los puntos neurálgicos de ese pasado y que sumado a cierta magnumidad ciertos objetos tengas ahí un conjunto interesante por eso es tan barato el alquiler ya decía yo no además que esa zona tuya se ha puesto conflictiva y bastante violenta han pasado cerca de de tu casa algunos hechos bastante violentos ¿no? sí eso responde también bueno de hecho cada 15 días estamos en las noticias ahora la semana pasada hubo otro tiroteco con otro herido hace un mes y poco mataron a una persona aquí en la calle de atrás el abuso de una niña también sí está todo muy muy jodido por aquí bueno muy bien este este era el momento Pau y Sergi y Sergi iba caminando tranquilo ¿no? a Sergi lo acompaña alguien David sí pero es parte de de sus energías no es algo externo ok ok es como un abuelo en realidad porque lo veo así como mayor pero pero es como que lo está protegiendo lo está acompañando bueno la voz que sale del SB7 que le dice tranquilo es como una voz de una persona mayor también como tranquilo como alguien con sabiduría ¿no? sí sí tal cual Sergi ¿te suena a eso? no sé no sé qué decir ¿qué quieres que te diga? a ver mis dos abuelos ya no están conmigo ¿sabes? pero no sé bueno no creo que no sé no sé no creo que que vengan a grabar rastros ¿no? claro claro o si está protegiendo pues mejor ¿no? sí claro sí sí bueno muy bien gente vamos a ver esto miren esto esto no salió al aire ¿ah? y ahora voy a explicar por qué pero un segundito le voy a responder a Subcult que puso por ahí David y esos hombres que viste llevando un ataúd al final le encontraste alguna respuesta no eso no supe que fue al final esa visión del ataúd más de uno sé que también comentó que sentía como algo de ataúd no sé si puede hacer justamente ese cementerio que ustedes comentaban o es otra cosa que hay ahí como guardado ahí desconozco muy bien esto que vamos a ver ahora es algo que no salió al aire o sea que lo van a ver solo acá yo estábamos en el esto sucede en el baño y no lo puse al aire porque no sé me pareció a mí me daba la sensación de que era como un defecto de la cámara en sí que es muy raro que lo haga pero puede pasar y como que no sé con todo lo que estaba pasando no sumaba demasiado pero vamos a verlo a ver qué opinan ustedes no sé a ver mire intenta hacer un ruido aquí adentro o golpear algo así sabemos que estás aquí ¿puedes mover algo? ¿puedes golpear o mover algo? mire lo que pasa con la cámara adentro ahora parece que se mueve pero para mí mire mire ¿puedes golpear o mover algo? no que golpearon la cámara dices no sé me resulta más por el movimiento que hace me resulta más como un salto digital que un salto físico de la cámara o sea la verdad es que es la única vez que lo ha hecho en la historia miren que he editado programas de rastros y que por ejemplo David ¿te acordás en Paraguay? cuando vos estabas dejamos la cámara fija y se movió la cámara sí y había un clic clic continuo que lo estaban ahí ahí va como tocando nada de eso sucedió acá te hago una pregunta esto fue antes de porque ahí a nivel de tiempo no lo tengo claro fue antes de que Pau estando solo se le apagara y se le prendiera la luz esto fue fue después esto fue después esto fue después porque si hubiera sido antes lo podría ver como el espíritu intentando aprender cómo hacer lo que hizo tal vez intentaba replicar lo mismo y al ser una cámara distinta no lo logró no sé a mí vamos a ver vamos a ver el movimiento de nuevo que hay a mí me suena la verdad que lo vi varias veces y me suena como un movimiento digital como que algo en el sensor o algo en el software de la cámara no deja de ser extraño porque yo estoy pidiendo eso no es que estábamos hablando de otra cosa afuera y yo estoy hablando de eso ¿no? ¿puedes golpear o mover algo? puedes golpear o mover algo digo yo pero miren miren el movimiento ¿ven? es como algo que es como algo que un zoomín sumado no sé ¿puedes golpear o mover algo? ahora estoy pensando si era capaz de lo que estaba ahí de mover una perilla o de cambiar la intensidad de un LED perfectamente pudo haber hecho algo con el zoom de esta cámara ¿ves? no sé no sé es como además como que se gira incluso la imagen si si vas frame a frame lo vas a ver eso te iba a decir de ver frame por frame es que en este en este o sea en esta no tengo que irme tendría que irme ya a a premiere tendría que irme a otro a un dispositivo de edición sí sí después ya fuera del directo míralo porque a mí me da la sensación que como que se rota incluso la cámara un poco para mí salta pero después vuelve al mismo lugar es como no sé claro claro porque si moviera la cámara no quedaría en el mismo lugar por eso digo que me parece algo digital es como es como que vuelve exactamente para mí es algo digital por eso no lo no lo puse pero bueno quería mostrarlo y compartirlo con ustedes a ver qué qué les parecía este pero está me pareció extraño eso también ¿no? de que cuando yo pido de puedes mover algo fue la única vez que que pasó eso pero bueno este vamos bueno y vamos a llegar a este momento ¿sí? cuando ya vamos casi claro una hora y cuarenta recuerdan el grito ¿no? final un poco un poco ese grito que asustó tanto a Pau cuéntenos Sergi y Pau que ustedes estaban ahí ¿cómo lo vivieron eso? ¿cómo fue? dale Pau dale tu primero bueno pues yo ha sido el mayor susto que me ha llevado en mi vida creo yo porque una o sea hubieron varios factores que 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 sumaron a que se diera ese susto porque normalmente nosotros ya estamos ahí preguntando en plan puedes dar un golpe puedes no sé qué puedes no sé cuántos ahí si yo estoy preguntando si pueden dar un golpe y escucho un golpe no me asusto porque ya ya me lo espero yo si estoy investigando estoy preguntando cosas si alguien me responde no me asusto porque ya me lo espero pero en el momento en el momento que Nacho dice venga ya está ya ya nos vamos de aquí no sé qué yo ya prácticamente bajo la cámara porque yo para mí ya ha terminado ¿sabes? ¿alguien se está escuchando? ¿se está escuchando? ¿se está escuchando? ¿cosas raras? ¿estás oído algo? ¿qué fue eso? ¿qué oído algo? escucha? ¿ha sido como el sonido ese del canto ese que soy yo ahí tío? para para acá ojo eh ¿dónde está? estoy escuchando tío es que acá Carla metió una Ignacio Esquivel ¿escuchaste eso? ¿escuchaste eso? ¿qué fue eso? sí sí yo eso lo leí y yo también había escuchado cosas bueno sigo no pero para 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 no 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 para un poquito Jesús en tu casa hay una mujer porque yo escuché que hablaron contigo mientras veíamos un vídeo sí pero antes sí pero ahora no ahora está en la habitación está en su habitación durmiendo no 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 fue no fue de tu casa antes sí ha entrado mi madre un momento a preguntarme una cosa y le digo ¿qué es lo que voy a hablar? ahora no ahora no 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 hace rato que ya no en tu casa Rubén sí hay hay mujeres sí mi hija y mi mujer bueno y los gatos aclara por las dudas Rubén viste que hay un familiar no que me están viendo mi suegro está mi mujer y mi hija atento que quede claro no pero a ver se ha escuchado un cántico no sé pero ¿fue de tu casa? ¿no? Rubén aquí no he escuchado nada ok David porque estoy encerrado en la habitación y no y el salón está abajo no digo nada yo ahora estoy solo y lo único si hago silencio que se puede escuchar es una fuente de agua acá cerca y Jessica a veces si viene a comentar algo van a escuchar un susurro pero más que eso es la típica es la típica se escucha en mi casa no no fue en mi casa no en mi casa tampoco en mi casa tampoco pero lo he escuchado antes igual tranquilo que con el ruido del micrófono tuyo está botas como en una fábrica que están cortando este como esto ladrillo no sé está como es para es para camuflar para que no se escuchen cosas para no escuchar cosas un programa de radio y me deciste estoy llamando del laburo estamos acá y creo no pero lo que iba a decir en el 1-0-3 también lo he escuchado en el minuto 1-0-3 o por ahí porque antes me he fijado que digo lo voy a revisar en o sea en deferido que también he escuchado algo parecido no pero esta vez fue como un cántico fue parecido a las voces que escuchamos este en el que grabamos en el casino en el hotel me hizo acordar a ese tono de voz si la tonalidad era parecida por eso y a ver quiero empezar yo soy así gente si van un día a investigar conmigo me van a ver empiezo a descartar cosas lo otro que pudo haber sido es alguno de los videos que yo tengo pero es imposible porque si yo no lo pongo el video no lo comparto con ustedes no suena el sonido no sale el sonido o sea no es que yo puedo verlo fuera del aire el video y que se haya colado algo de sonido o sea que por mi parte alguna de las no fue ahí se sigue escuchando algo hay algo que se sigue escuchando yo no sé ahora lo que hubo fue como un eco de tu propia voz en realidad de algún micrófono que está resonando exacto ok pero hace recién recién se escuchó como un cántico de no sé algo raro otro día normal en rato otro día normal en rato bueno Pau estabas contando algo sí eso que a mí los dos factores que sumaron a mi sorpresa o a mi susto fue eso uno que ya creía o yo creía que había terminado de grabar y dos que no estaba en un sitio abierto como normalmente estamos en un sitio abierto que tengo espacio tal no sé qué ahí solo tenías o sea yo estaba literalmente se me ve en algún plano apoyado en la pared y yo el grito lo escuché de detrás o sea no sabía de dónde venía y la puerta la única puerta por donde había escapatoria había como tres o cuatro personas ahí plantadas en medio entonces yo empecé a gritar a correr ahí digo venga todo el mundo para afuera necesito salir me pedí un susto bárbaro por la reacción de ellos y vos Sergi cómo lo viviste eso yo estaba allí tan tranquilo me pasas tú la cámara que yo por fin después de un largo tiempo ya estaba mejor y digo bueno va nos vamos tan tranquilos y de repente digo pero qué hace Pau yo pensaba que era Pau el que he gritado y me giro y me lo veo corriendo directo para mí que me come con la cámara corre corre y ya pues ahí pasó que no era Pau efectivamente me preocupa un poco lo que estoy diciendo en el chat porque si es una voz parecida a la que escucha a la que escuchábamos allá y David dice te tenés que limpiar porque te traes cosas este y es un sonido parecido y ahora la gente está diciendo sí dijo Ignacio sí sí no sé qué o sea ahí hay un show y acá conmigo ¿entendés? no puede ser no puede ser o sea que arranque para su casa decíle David hacerme un gurugú ahí hacerme un dame un minuto que voy a hacer un ejercicio rápido para ver si hay algún tipo de influencia dame un segundo dale sí, sí, sí vaya tranquilo esto es vivo señores esto es vivo el vivo cruza los dedos Pau yo de mi casa como realmente sea el mismo sonido que se captó allí cuidadito ojito mirá acá dicen hace caso Ignacio y acá nos dicen hagan silencio me está también manejando el vivo toda la gente ¿qué es esto? no lo sé mirá que yo vengo de donde vengo ahora también puede ser claro Jesús Jesús para aquellos que no los vivos que hemos hecho o no lo conocen trabaja de sepulturero y si no me corregime Jesús venís de hacer un trabajo venís de enterrar a alguien sí, sí, sí de enterrar a una mujer por eso te digo te puedes esperar cualquier cosa aquí igual me traigo algo también está conmigo imagínate volvió volvió David es un ejercicio bastante simple no va a descartar no va a descartar que tengan algo junto a ustedes pero sí me sirve para ver si hay una influencia demasiado fuerte bien entonces les voy a pedir uno a uno que me digan un número del uno al veinte ¿bien? ¿Nacho? ahí 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 les voy a pedir para, decime de vuelta decime de vuelta les voy a pedir a cada uno de ustedes que me diga un número del uno al veinte ¿Nacho? ¿Nacho? 13 ¿Pau? 17 ¿Rubén? ¿Cuál ha dicho Pau? El 17 1 o 7 ¡Ah! El 16 ¿Sarxi? Yo el 11 ¿Jesús? El 5 Bien Es el 12 Nadie lo pensó el 12 ¿No? No Sí Yo lo pensé ¿Pero sabes por qué? Porque vi que arriba dice 112 Espectadores Pero fue por eso ¿Eh? No, no porque se Pero como mi número favorito es el 13 vi que el 13 El mío es el 13 También Así a simple vista no hay una influencia directa que es lo importante Bueno Muy bien Así que cuando estamos ahí con eso preguntamos eso los numeritos y ya está Pero vos el numerito ¿De dónde lo sacaste? El número Lo charlé previamente Si había alguien que podía interferir sobre sus pensamientos que marcara un 12 Ok Ok Nadie dijo 12 en el público tampoco así que estamos bien Estamos bien Sobrado a la gente con David Bueno Vamos a ver a Pau entonces ahora que estamos libres de influencias y de voces raras y todas estas cosas ¿Sí? Vamos a ver este momento que no salió al aire pero que inmediatamente después que algo aparentemente grita porque realmente escuchándolo es muy raro el grito o el sonido ese es muy raro Yo creo creo que no y no lo descartamos en el momento porque estábamos bastante cansados pero cabe la posibilidad Pau dijo fue detrás mío ¿Sí? Atrás de Pau por arriba había una ventana que nosotros la mostramos cuando subimos al otro lado Si había algún tipo de animal o algo algún pájaro o algo podría haber hecho algún ruido incluso estuve buscando algunos ruidos de palomas y cosas pero la verdad que escuchándolo con atención es raro pero cabe la posibilidad de que haya sido algo desde esa ventana pero bueno el tema es que Pau en ese momento lo único que pensó que era algo energético y se enojó se enojó y no salió al aire porque yo lo quiero y lo cuido pero ahora lo vamos a mostrar y decir la verdad Pau ¿Verdad que te pedí permiso para mostrarlo? Sí, 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 claro y yo lo quería mostrar tenía ganas así que vamos a verlo mirá F. Murdoch dice 15 y 9 ese es el día de mi cumpleaños Murdoch 15 de septiembre vamos a ver a Pau rezongando a una entidad ¿sí? porque lo había asustado vamos a verlo ¡Me cago en Dios! Estás sin censura me cago en Dios pensaba que había sido tú me cago en tu puta madre tío ¿qué susto? ¿qué pasó? ¿no lo has escuchado? escuché como un ruido pero pensé que era un grito un grito tal cual tal cual ¿alguna de ustedes gritó? no, no, no qué pregunta qué punto susto tío oye tío no me hagas esto me asusté con la reacción de ustedes o sea ahora lo veréis ¿qué minuto es? minuto ocho ya veréis vais a flipar espera la cara de el gruayo no entiende nada ¿qué pasó? si no estábamos yendo en paz de acá ya estaba y de repente te digo ¡la puta madre! ¡me cago en tu puta madre! a mí no me ha dado esta sensación ¿estoy filmando? ¿sí? para oíte cuando tu amigo tu amigo está quemado en el boliche se quiere agarrar la piña y le digo para cuente mío que te pegue a vos también ¿viste? para 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 ya filmando sin filmar tío quiero hablar vengo aquí detrás a ver creo que entré ayer con respeto me presenté y todo creo que no nos merecemos esto o sea hemos hablado con respeto todo el rato hemos preguntado hemos avisado si queréis que nos vayamos tal no sé qué joder tío que me ha asustado de verdad creo que nunca había visto a Pau así no, no es que estoy cabreado en plan tío me imagino al espíritu totalmente indignado diciendo bueno perdón me pasé le dije lo mismo digo me lo imagino en la esquina así en plan como castigado de perdón eso mismo eso mismo decíamos en el hotel me imagino la verdad que estuve mal perdón pobre muchacho me equivoqué con la manito así en el baño me equivoqué mal yo mira 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 el número que sale reflejado ahí en plan no sé ¿en dónde? tengo ganas de cortar para escucharlo vamos a hacer una cosa ¿lo qué? bueno en la pared justo en el pilar hacia atrás salía 13, 12 yo no lo he notado como eso significa bajo la policía no sí aquí aquí se usa como para contra la policía mira el 1 es la A el 3 es la C el 1 es la A el 2 es la B es como bueno después les doy algunos consejos de limpieza porque el ejercicio del número cambió circunstancialmente te quiero decir mira acá había una persona Andrea Andrea Domilson que dice que el aparato había salido un sí del SB7 yo lo digo en el programa pero bueno yo sé que a veces la gente no escucha sale el sí y fue lo único que salió y después fue toda interferencia radial o sea estuvimos fácil 5 minutos después del sí preguntando ¿te podemos ayudar en algo? Sergi preguntaba y era todo toda interferencia radial y no tuvimos más respuestas o sea no es que nos dijo sí y nos quedamos y apagamos el aparato no lo que pasa que en el programa se ve editado el programa va editado no van 25 minutos en tiempo real de la sesión del SB7 más lo que tiene que ver con la historia lo digo porque siempre aparece alguien que dice se fueron rápido no preguntaron nada no todo lo que usted se imagina que podemos preguntar che viniste en bondi fantasma lo que vos te imagines lo preguntamos si no hay respuesta o si no tienen o si es todo 10 minutos de interferencia radial no lo ponemos lo aclaro porque siempre la gente dice se van y no preguntan nada sí preguntamos pero a vos te gustaría ver un programa de 20 minutos de yo preguntando y escuchar chichipa 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 yo creo que no entonces es por eso quédense tranquilos que no no es que no preguntamos ponemos todo lo que hay respuesta nosotros lo ponemos pero me encanta Pau rezongando como lo que ha dicho Rubén espera la persona totalmente desorientada flipando escuché como un ruido pero pensé que era tal cual tal cual pero alguno de ustedes gritó no 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 qué pregunta qué puto susto tío oye tío no hagas esto qué 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 David perdón si si volvés un poquito para atrás si un poco más cuando antes de que él entrar uno de ustedes gritó no 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 qué pregunta acá no lo has escuchado ese que pasó no ese que pasó fui yo estoy yo hablando no pero en susurro creo que sí yo creo que sí porque tiene acento de Nacho creo eso soy yo soy yo soy yo hablando le pregunto le pregunto a Sergi me cago en Dios pensaba que había sido me cago en tu puta madre tío me cago en todo lo pasamos de todo ya no lo has escuchado escuché como un ruido pero pensé que era tal cual tal cual acá trochi dice te pareces al meme de trabolta ese que bien trabiste que hace hace así aparte yo les digo bueno Sergi y Pau nos vamos si parece bien si si de bien perfecto nos íbamos en paz acababa de decir me voy tranquilo porque ahora ya nos despedimos de él o de ella está todo en orden y pasa esto ¿no? me cago en tu puta madre tío que justo ¿no has escuchado? escuché como un ruido pero pensé que era su culti de razón le dice vinimos con respeto y después le puteo a toda la familia pero fue fue la venganza hombre vine con respeto le pedí permiso se acordó de todo el error que ya le oficó después viene y le dice yo vine con con respeto es que me encantan estos videos porque me hace reír la gente tal cual tal cual pero ¿alguno de ustedes gritó? no, no, no es que es pregunta qué puto susto tío oye tío no me hagas esto a mí perdón a mí me da la sensación que es algo como que viene de muy lejos o sea sí, sí no, no ahora lo veréis ¿qué minuto es? minuto ocho ya veréis suena fuerte para ser de lejos tío no sé pero como que viene de lejos no me ha gustado eso o sea, yo lo que escuché era como que venía de lejos y pasada a mí no me ha dado esta sensación a ver a ver ¿qué quieres volver a entrar ahí? le pregunté si estaba filmando me miraba con cara de pesado y me dijo estoy filmando ah, ah, ok dale, dale ¿quieres volver a entrar ahí? y yo claro que quiero volver a entrar grabando sin filmar tío, quiero hablar a ver creo que entré ayer con respeto me presenté y todo creo que no nos merecemos esto tendríamos que haber grabado alguna parafonía y que diga perdón no lo haré más o algo así pero pará acá hablando en serio se ve se ve clarito se ve clarito acá arriba la ventana que yo le digo que que bueno que ahí era la parte de de arriba del suelo que algún animal puede haber hecho el ruido desde ahí yo que sé que Pau dice que lo escucha desde ahí atrás ¿no? con respeto todo el rato hemos preguntado hemos avisado si queréis que nos vayamos tal no sé qué y ahí se va el otro y se ve que te está diciendo cualquier cosa tío que me ha asustado de verdad creo que nunca había visto a Pau así no no es que estoy cabreado en plan encima te responde no no claro acá acá de verdad lo que dice me desaparecía algo ahí yo creo que Pau le seguía diciendo a vos ah eras vos mirá vos ah mirá vos ahora apareces ahora apareces no no bueno pero yo por lo menos estoy relajado que he visto a David reírse porque después pensé digo como vea esto David y ponga así los ojos abiertos o algo en plan ¿qué está haciendo? digo chao chao pero bueno lo he visto reírse digo no no tiene precio esto lo que me hacen reír mirá que me puse a llorar la gente tenía razón subcult que decía entro con respeto pero hacía dos segundos y había puteado a toda la familia esto una pregunta David ¿cómo cómo ves ese grito tal? porque yo lo vi ¿cómo decirlo? me salen como con una palabra muy española con mala leche con mala onda lo vi como no sé cabreado no sé sí pero tampoco como algo muy oscuro sino como con un poco de maldad pero no sé en realidad ese sonido lo adjudico a la energía que pasa que es como invitando un niño jugando con un avión esa sería la imagen cuando está haciendo el ruido sé que suena extraño lo que digo pero en realidad está imitando una imagen de un niño que estaba allí hace mucho mucho tiempo no es un niño realmente y es burlón viene a imitar eso pasando a través de ustedes de un lado hacia el otro por eso es como que el sonido es envolvente de hecho si lo escuchan de nuevo pensando en ese niño con el avión de papel van a entender más a lo que me refiero vale vale vamos a escuchar a ver vamos a escuchar a ver que es muy lo que fue eso si fue más como un sonido de motor un niño jugando cuando jugás con los avioncitos eso con los avioncitos eso es verdad que también yo creo que también fue eso un poco lo que me dio más susto porque es un sonido que se va moviendo si te escuchas de un golpe un algo es algo fijo que lo tienes controlado pero algo que se está moviendo en un sitio que detrás tienes pared a mí me dio mucho susto aparte siempre en el momento se escucha o te parece escucharlo mucho más fuerte de lo que lo graban los micrófonos y eso es algo que pasa habitualmente en las investigaciones yo el el vete por ejemplo de esta de esta investigación se escucha muy nítido se escucha muy nítido en los micrófonos pero yo lo escuché como si lo tuviese acá o sea me dio un miedo porque lo escuché muy fuerte muy fuerte por ahí pregunta Elefante Rosado ¿es el mismo burlón que hizo ruido de animal? no son distintos es el mismo burlón que dice mamá ah ok eso de mamá también lo ves como una energía burlón el del vete también es el burlón o no el que le dice el del mamá porque esto es una duda que se me quedó en el programa viéndolo el mamá ese o sea os da la sensación que interactúa conmigo que grito estoy abajo porque justo es cuando preguntáis ¿dónde está Pau? yo grito estoy abajo y se escucha el mamá interactúa conmigo es algo residual en realidad interactúa es como que ahí se mezclan cosas porque hay una memoria de un niño perdido el plan espiritual a veces es complejo de explicar interactúa con los sonidos preguntando si es mamá si eso la otra energía y le responde la otra energía que acá perceptivamente no sé si quedó grabado ese pequeño susurro que le sigue a mamá porque a veces uno escucha cosas que en el video no están no después de mamá no en el micrófono en la cámara fija no había ningún otro sonido mirá que lo escuché muchas veces porque como le digo los limpio los escucho muchas veces y no había inmediatamente después no no sé si después habría y quizás se me pasó a ver son muchas horas dos segundos dos segundos después escucho clarito la oración de ella explicándole lo que está pasando no 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 un y medio una oración te aseguro que no no lo habría escuchado no no este y que le estaba que le estaba explicando le estaba explicando un poco que ella estaba en otra en otro lado y y que no era esos esos hombres que estaban afuera ok ok bueno la verdad que me han hecho reír muchísimo le quiero decir a la gente que estuvo percibiendo junto con David el 18 de mayo en ese programa que hicimos en vivo para que la gente sepa que no hacemos las percepciones de David de forma posterior y que ella vio el programa le quiero decir que lo que yo hablaba con David un poco fuera del aire de que yo noté como que la mayoría la mayoría habían puesto en las percepciones cosas que tenían mucho que ver con lo que estaban viendo con la estructura del edificio con lo que más o menos uno puede a través de lo que ve como también intuir que ese edificio es o obviamente un edificio grande abandonado entonces decían soledad que te observan bueno este pero pero hubo gente también que percibió fuego y esto del fuego se reiteró que varias personas percibieron fuego y era una palabra que se repetía bastante si bien en la parte de abajo del casino nosotros vimos como que se había prendido fuego en algunas partes después el resto de las fotos no daba la sensación de incendio no es que estaba todo lleno de hollín y todo lleno de carbón y todo oscuro no era así sin embargo muchos percibieron fuego entonces entonces les quiero decir que nosotros dijimos bueno la gente percibió eso pero nada que ver nosotros nos fuimos el domingo de ahí y una persona de las que con Sergi habíamos hecho el contacto el sábado en Alpajarín me escribió yo le dejé mi teléfono a varias personas me escribieron diciéndome que el lunes de lunes a martes se había había sucedido algo en el casino entonces me mandó las fotos que le mandaron las personas que estuvieron ahí estas fotos son exclusivas no las tiene prácticamente nadie y yo las guardo como algo histórico porque si alguna vez alguien pregunta qué sucedió ahí de última tengo un registro de lo que sucedió entonces les quiero mostrar les quiero mostrar las fotos que tenemos no se pongan nerviosos por mi bandera porque tengo un ventilador acá al lado entonces es lo que mueve la bandera tranquilo no pasa nada voy a mostrarles las imágenes para que vean lo que pasó esto fue lo que sucedió hostia madre mía eso cuando pasó Nacho después de la investigación la barra lo dejo claro para que sepan que nosotros no prendimos fuego nada o casualidad ustedes van a investigar y se incendia claro por eso o sea nosotros fuimos a investigar el domingo o sea fuimos el viernes de noche o sea no investigamos investigamos de sábado para domingo junto con Jesús y con Rubén esto que estamos viendo sucedió de lunes a martes no tengo más información de si esto fue generado si hay conocimiento de quién generó esto o de qué generó esto lo que sí les puedo decir es que en las imágenes que nosotros mostramos de esta barra usted Jesús Rubén Sergi y Pau se dan cuenta perfectamente que este es el salón principal donde estaban el juego de las máquinas y donde está la gran barra larga donde hicimos incluso las entrevistas de Jesús entonces hay una de las tomas que nosotros mostramos para que vean cómo está esto que yo voy recorriendo esta barra y que se ve la barra prácticamente entera es como una barra como de no sé 15-20 metros esta barra es la que se prende fuego y si ustedes miran acá ya no tiene la parte que tenía como de cuerina esto se cae está acá en el piso o sea la barra ahora ya no está como nosotros la vimos o sea está sin eso eso se prendió todo fuego madre mía ¿lo ven acá? ¿ven? prendido fuego entonces me decía la persona a ver estas fotos las mandó una persona que se las enviaron equipos de bomberos entonces una persona experta en el tema me decía obviamente que no puedo decir el nombre ni nada pero me decía de que esto no prende la parte de arriba de la barra no prende así nomás de esta manera que necesita o una intensidad alguien con algo tirando fuego permanente de calor determinada para que agarre este volumen de fuego obviamente que si se está prendiendo fuego todo el recinto en algún momento de sobarder pero no era el caso solamente estaba prendido fuego eso o que necesita obviamente combustible para que prenda entonces evidentemente la persona en ningún momento achacó esto a nada paranormal no que me decía esto vino alguien y de forma voluntaria tiró combustible por arriba de toda la barra que es lo único que se prendió fuego y tiraron ahí un encendedor un fósforo o algo y ahí agarró fuego pero si me decía que le resultaba muy extraño pero muy extraño que se haya prendido fuego y se haya caído como de forma voluntaria que si vos querés hacerlo de decir que solo se caiga lo negro y se prenda fuego lo negro es muy difícil no sé si me siguen el razonamiento sí 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 no y además que está está bueno ahí se ve que hay moqueta roja por el suelo que la moqueta sí que prende más fácil detrás de la barra era todo de madera que también hubiera prendido más fácil sí pero es muy raro que prenda la barra esa de cuero no sé la verdad que no sé pero que que la gente había percibido gente de nuestro público había percibido muchos percibieron fuego ¿sí? y nosotros dijimos no no pasó nada con fuego en realidad y sin embargo al al otro día bueno casi a las 24 horas en esta foto se ve mejor ¿eh? todo esto quiero vamos a ver si consigo en el programa mostrarles la tengo el programa acá vamos a lo podemos ver en el lo podemos ver en la entrevista a Jesús o en las tomas que hicimos con acá aquí ya estás al final Nacho creo que es antes no, no, no te digo porque lo vi 800 millones de veces porque vamos a vamos a Acá, ¿ven? Todo esto negro Esto Que estaba como al costado Que es como de una cuerina ¿Ven? Esto acolchonado Esto es lo que se prendió fuego Y obviamente toda la parte de arriba, ¿no? Esto es lo que ya no está Este... Increíble Vale No sé David, ¿vos a qué le achacás esto? Decís que fue vandalismo Que fue... Que tuvo algo que ver Lo que nosotros hicimos Yo lo veo más como vandalismo, sí Ok Me veo ahí como... No sé El querer seguir tapando cosas Se me hizo raro Ok Acá Murdoch dice El acolchonado Es muy inflamable No, pero no era guata, ¿eh? No estaba acolchonado de eso No era de ese material Pero bueno, no sé La verdad que no sé Tampoco soy un experto en la materia Digo lo que me dijo alguien Que sí es experto en la materia Y lo que les resultó muy extraño ¿No? Eso Ahora Si fue vandalismo Fue solo con el ánimo de hacer daño Porque ni siquiera Sacás una ganancia Es como que hacerlo por divertido ¿No? Por hacer daño Sí La verdad que no le encuentro Otra motivación Pero bueno Quería decirles a aquellos que habían Percibido fuego De que, bueno Algo había Así que muy bien Señoras, señores Dos horas y cuarto, ¿vamos? Haciendo esto Yo me quedé Sin ninguna energía ¿En serio? Sí, sí Me aplastó ¿Qué te aplastó? Las percepciones Y eso Es como que Claro Lo noté Lo noté A descansar pues Hombre A descansar Y entonces cuando Cuando venga para acá David, ¿qué hacemos? No, pero es distinto Es distinto Porque uno También Ya sabe Y se prepara para un 100 ¿No? Pero Uno Uy A mí me pasó algo igual ¿Verdad Jesús? Nos pasó con el Con Agramonte Sí, lo mismo Sí, parecido Al David se le ha acabado La energía literal Se le ha acabado La batería No, lo que pasa Es que él Se queda sin energía Pero empieza a consumir De internet De wifi ¿Entendés? Entonces hace así Corta la cámara Hace así Como que le empieza A llegar energía Y ahora vuelve Ahora vuelve Ahora vuelve Este Van a ver que Ay, ¿qué estoy mostrando? Estaba mostrando La transmisión En Twitch Así que bueno David, por favor Ven a mí Ahora No sé qué proceso Se dejó Quedó negra la pantalla Eso es que vos Te pones así Y empezás a mover Todo ahí Los campos electromagnéticos Raros Así que bueno Este Bueno, a ver Acá Paz dice Me sigue dando La misma sensación Cuando lo miro David, mirá a Jesús ¿Qué pasó con Jesús? Paz ¿Qué? Vos que estás en el chat Ahí ¿No sé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? No sé No sé Me sigue dando La misma sensación Dice Paz Acá Me dice Me sigue dando La misma sensación Cuando lo miro A Jesús Dice Y David, mirá a Jesús Ahí, madre No encuentro A ver ¿Algún mensaje anterior De Paz? ¿Dónde está? Bueno, Paz ¿Qué es lo que? Ahora todos estamos mirando a Jesús Pero ¿a quién? Dejá el cigarro Que es malo Pau casi llora No sé Yo te digo que Los chats de rastro Son muy raros A ver No sé No sé Dice Paz Me iriza desde hoy Estás haciendo Jesús Como un movimiento Onde Estás rascando A mí, por ejemplo Cuando pasan el rastrillo Por el Por el cemento Me erizo ¿Pero lo hice por mí O por quién? Porque es que Yo qué sé Paz dijo Paz le dijo a David Le dijo Mirá a Jesús Y David lo miró Y después Paz dijo No sé Me eriza No sé Qué madre Te envío No sé Es el momento raro del vivo Bueno Espero que hayan pasado Lindo martes 13 Uy, martes 13 Ahora dice Me dan ganas de llorar Ay, madre Te quiero decir Jesús Que hay un equipo En Uruguay Que se llama Peñarol Que mucha gente Le pasa lo mismo Cuando lo ve Ah, pero que dice Que mira a David Y siente ganas de llorar Y me eriza San Jesús Es cuando mirás a Jesús Que te dan ganas de llorar O cuando mirás a David Acá Tomás dice San Jesús Qué plaga Nacho Bueno Ahí va No, bueno No entendimos No entendimos muy bien Bueno Ojalá que estés bien Estás cansado David Ya nos vamos Ya nos vamos Acá dice que se escucha Una psicofonía Cuando Paz dijo Cuando Paz dijo eso Se escuchó una voz femenina A ver Que ha dicho ahora Que sí Que es a mí A ver Ah, es a Jesús Ah, a mí No, a Jesús Hay alguien cantando Sí, sí, sí Sí, sí La había escuchado Sí, sí, sí Ya lo escuché Otra vez la misma voz Tío Mira Con los pelos Mira, mira, mira Había como una Había como una niña Cantando La mía está durmiendo No, no, a ver Están mis padres Pero no creo que canten Y yo lo he escuchado también Y yo no tengo hijos Hostia Bueno Llevo los pelos erizados Yo no sé si alguien No sé si alguien Está adoptando una broma Pero Pero a mí no me hace gracia Yo me quiero ir No quiero escuchar A ver, para, para Rubén ¿Vos tenés algo ahí Que haga ese ruido? ¿Hay alguien que tenga algo? Mi hija está dormida ya Y yo tengo aquí al muñeco Y tengo Tengo esto Pero esto no funciona Ah, precioso Precioso El bicharraco Ay, madre mía De veras tú al final Y la gata Y tengo el gato La gata está en celo Y no sé qué se haya escuchado No, no, no A menos que has aprendido A vocalizar la gata Eso no me lo explico No, no, no David está contra la David está contra la pared O sea Está con Jesús ¿Pero quién? El paz Está con Jesús Eso sigue, por favor Está conmigo ¿Qué está pasando? ¿Pero quién está conmigo? ¿La niña? ¿La que canta? No sé Ahora se está escuchando mi gata Mi gata La estoy escuchando ahora Pero es mi gata A ver, a ver Pará, pará A ver A ver si es el mismo sonido ¿Está tu gata haciendo el ruido ahora? Ahora mismo Yo la estoy escuchando Desde el pasillo Tengo la puerta cerrada La estoy escuchando No, eso no era un gato No No era un gato No, no, no Ha sido una voz No, es como al lado del micrófono No, pará En serio En serio Ni Rubén Ni Sergi Nadie está haciendo una joda Con esto No, no Bueno Bueno, muy bien Entonces Gente, con esta parafonía en vivo Terminamos este vivo Donde nos hemos reído Hemos hablado en serio Nos hemos divertido Así que le quiero agradecer a Pau A Sergi A Jesús A Rubén Agradecerles Obviamente a vos también David Pero bueno Contigo es como Somos parte de la casa Primero por darnos una mano Por ayudarnos a llegar a este casino Y bueno Y por este rato que compartieron con nosotros Espero que la gente lo haya disfrutado Recuerden Ahora los voy a dejar con el tema Que hablamos en los otros vivos De la cortina de rastro Si alguien tiene algún conocido O tienen ustedes mismos una banda O le gusta hacer música Estamos buscando Cortina para el programa Cortina es una canción Así que Este Serán bienvenidos Todas las ofertas Que quieran hacer Les damos Las muy buenas noches Ya te voy a buscar yo Ya te voy a buscar yo Sí, sí, sí Jesús Por favor Este Y no importa A ver Género ni nada Que manden Y vamos Si tenemos la gracia La suerte De que nos mandan más de una opción Sería bueno Y la compartimos con la gente Y que cada uno elija Sí Vale Una cosa Perdonad que os interrumpa Es que me ha venido a la cabeza ahora Tengo esto aquí A ver A ver, a ver ¿Por qué las sorpresas Las dejan a los últimos? A ver Tengo este muñeco Tengo este muñeco Pero estaba ya Una cosa Vos sabés que Vos sabés que yo respeto Todos los gustos Todos, ¿no? Pero Tenés muy mal gusto Para los muñecos Perdón que te lo diga Pero es que no sé si lo podéis escuchar Tengo aquí el pulsador Pero es que no funciona No, igual sacallo Sacallo, Rubén Yo por descartar Yo por descartar Es horroroso de feo Es horroroso de feo Por favor Por favor Tengo que terminar el programa Por favor No sigan sacando moneco Ni nada Estás sudando feliz Por favor Les pido Escuchá Vos le estabas diciendo a la gente Este Ah, sí La gente estaba diciendo acá Viste, Jesús Metele con la banda Metele con la banda sonora Acá con la Así que Bueno Estaba diciendo yo Que no importa el género Que si tenemos la suerte De que la gente mande Nos manden más de una canción Bueno La podemos poner en votación Al público Y que la gente elija Pero bueno Ya que con que nos manden una Estamos contentos ¿Está? Así que gente Muchas gracias a todos Por Por Este Seguirnos Gracias a la gente que nos siguió A la gente que se volvió a suscribir Ya Arrancamos con 40 y algo Y tenemos 50 suscriptores Vamos arriba Este Y bueno A todos ustedes Ya les agradecí Los dejo con el tema Cuídense mucho Nos estamos viendo Será Ah, mañana David Venimos con reencarnación ¿No? Si sigo vivo Mañana Cuídense Hasta mañana Chau chau Hasta la próxima Tienes Tienes